Para qué voy a negar, me emborracho porque sufro, porque siento aquí en mi pecho muchas ganas de llorar. Para qué voy a negar, tú haces falta aquí en mi vida. Y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más. Para qué voy a negarlo, si eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor. ¿Para qué voy a negar? Tú haces falta aquí en mi vida. Y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más. Para qué voy a negarlo, si eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor. Yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde. Yo soy un rebelde. Yo soy un rebelde y prefiero mi Jennifer interviewing. Yo soy un rebelde. Yo soy un rebelde. So online is forcible. Y a pesar de tu perfidia, yo soy un rebelde. Si te asiste de malas, cambia tu chip de volada. En Máxima 99.1, aquí llega la risoterapia. La UFH, Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué dice la UFH? Oye, ¿qué le pasó el día de hoy? ¡Qué bárbaro! Y esos ánimos que trae. Le están haciendo cosquillas aquí al señor Oscar Omar. ¡Qué chonito! No se aguanta. Estás pesado, chonito. Últimamente, últimamente. Muy buenos días para todos ustedes, oye. Ya bueno, ¿qué pasó? ¿Se acordó de lo de ayer? No. No te puedo estar rindo la cara, chonito, porque me da risa. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es del... ¡Oh, qué chonito! Pues déjese para allá, amigo. ¡Oh, qué chonito! Para el chamaco. Tan chistoso estoy, bueno. Está bueno. Sí, sí, agarre, bueno. Como damos inicio a su noticiero. ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Félix. Ya de por sí nos traen ahí en cortito aquí. Miren. ¡Ah, chonito ya! Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía, de igual forma. Pero yo pensé que causaba lástima, pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? Mi aspecto, mi rostro. Para nada, chonito. Es así como damos inicio a su noticiero al máximo. ¿Esto es cuando vanto al escurrido? Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No voy a seguir con que ando con el mismo rollo de ayer. Eso ya pasó. Ay, chonito, qué vacilo, no amaneciste el día de... Oh, está bueno. Está buena la hierbita, está buena, está buena. Ay, caray, caray. Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles. El mero, mero, maro, mero. Marco Antonio González y en la conducción, su amigo de siempre es Caromar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861 o también hago a la nuestra oficina, marcando el 287-6885. ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix? A ver, comparta conmigo. Estuve haciendo recuerdos de... Se acordó lo mismo de ayer, otra cosa. Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó. Se acordó de lo de ayer. No te puedo estar viendo la cara, señorito, porque me da risa. Gracias. KFH, Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. ¿Qué dice esa buena vibra? Hoy es un martes genial, atrevido, maravilloso, porque es un 18 de octubre del año 2022 y no me lo van a creer, pero ya han transcurrido una verdadera barbaridad de días. 291 y faltan por transcurrir únicamente 74. Recuerden que es en la edición número 4719. Y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera, y sobre todo el condado de Santa Cruz, ya obviamente de aquí, de Nogales, Arizona. De lunes a viernes, de 10 de la mañana, hasta la una de la tarde, acompañándolos en los controles, Cris, el Machu Picchu, Galarza, y aquí en mi siniestra, el tremendísimo Marco Antonio Chonix, el... El... Ese, ese, ese. Ajá. Chonix, con X González. ¿Iba a decir M? No, 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 no. No, eso no, señor, eso. Pero mejor Chonix, con X González, que es lo que te identifica a ti, ¿no? Exactamente, sí. En la conducción, su amigo de siempre, Óscar Omar, quienes los invitamos a comunicarse con nosotros, llamando al teléfono de cabina, área 520-287-2883, pero también puede marcar un número que no practica realmente, viene siendo mágico, y les digo por qué. ¿Por qué? Porque este número vende audiencia y con audiencia con poder adquisitivo, y es por eso que si usted se anuncia al Máxima 99.1, su negocio es... Asunto arreglado, de igual forma. Les invitamos a ingresar... No, pero déjale el número. Ah, por favor. Le da el número a marcar para que su negocio sea un éxito. Marca el 520-287-6885. Y asunto arreglado, de igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en Internet, que es Máxima 99.1fm.com. Y también puede agregarse, si no lo ha hecho, a nuestro Facebook e Instagram, y también en YouTube, donde encuentra datos de sumo interés para usted y para ti. Claro. Solo búscanos como Máxima 99.1fm.com, y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto. Cris, buen día, y qué dice la buena vibra. Buenos días, don Oscar. Buenos días, Marco Antonio. Buenos días al público que nos sigue mañana, mañana, hoy martes empezamos con todas las ganas, diez con diez minutos, y ya estamos aquí empezando en su noticiero. Buenos días, bienvenidos. Está con ustedes, Marco Antonio, John Hughes, con X González. Mi estimado Machu Picchu, señor Félix, buenos días, aquí estamos martes, ni te cases ni te embarques, es un día maravilloso, invitador, retador, para cometer lo que usted quiera, señor Félix. Cualquier fechoría, pero de carácter sentimental. Exactamente, con mucha moral y con muchos principios. ¿Matrimonial? Todavía, pero no, tampoco, señor. Matrimonial todavía no, pero sí prematrimonial. ¿Actos de carácter matrimonial? Actos, actos. Pero sin matrimonio. Sin matrimonio, sin anillo. Ahorita que dijiste que las mujeres son divinas, ¿quién lo dijo? Alguien lo dijo. Fíjate que Abraham Bell, Abraham Bell, no, no, Abraham, Graham Bell. Graham Bell. Fue el inventor del teléfono, ¿no? Abraham, Abraham Bell. Ajá. Sí, señor. Fíjate que cuando inventó el teléfono, y para el tiempo que lo conectó, ya tenía nueve llamadas de su esposa. Híjoles, qué barbaridad. Y dos whatsapps. Impresionante. Pero eso no quiere decir que las mujeres no sean divinas, señor. Son genial, maravillosas. Así es. Mis mejores momentos han siempre sido con, pues, con mujeres. De veras, señor, los momentos que más satisfactoriamente ha pasado han sido con las mujeres. Los que me han dejado recuerdos imborrables. Sí, señor. Con mujeres. Cicatrices, tatuajes debajo de la piel. Así se, en mi piel, cada caricia se tatúa. Arañazos, poquitos. Pues, claro. Consecuencias del placer. Sí, pero... Sí, sí, naturalmente. Llevan ahí su... Su jiribilla. Su jiribilla. Sí, claro, claro. Muy bien. Fíjate que no vas a empezar con tus... No, señor. Con tus cosas. No. Pero estaba viendo un... Pues, una nota preocupante... Sí, señor. ...del presidente de México, el señor López. Obrador, señor López. Señor López, hombre. Pues, sí, parece que está experimentando dificultades de carácter salud y mental. De veras, señor. Sí, o sea... Se le va el avión ya. Ya este, me parece que es en toda una etapa de... Más allá de senil, ¿no? Ok. Mentalmente. Ok. No pudo dar... Ya es preocupante. Claro. Definitivamente. Pero esto lo hago con el respeto que se merecen todas las personas que simpaticen con su política. Pero si me dan ganas, no, 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 yo no quiero hacer eso, pero... No, si no lo hagan. Resulta que no pudo... Se quedó atorado con el dólar. Sí. Con la tortilla y con el kilo. Ajá. Más de diez, no, como unos siete minutos. No me digas. Se enganó y no podía salir de ahí. El kilo. No podía consumir, digo, consumar la plática, el diálogo. Sí, el kilo. El kilo. La tortilla. El dólar. El kilo. Y ahí estuvo, buen rato ahí clavado. Y luego el kilo, el dólar y la... Sí. Se está mofando, ¿verdad? No, no. Y aquí lo estoy viendo, mi señor. No, señor. Y así decía, ¿no? Y al rato, como le venía diciendo, parece que olvidé un poco. Y no les voy a fallar. Ajá. ¿Sí? Y le recuerda aquellas pláticas interminables del presidente Fidel Castro, ¿no? Que duraba hasta cuatro o cinco horas hablando de lo mismo. Pero repitió lo mismo como unos siete minutos. Así es, señor Jerez. Y estás ahí tú pensando. Entonces, las personas ya dice esto, ya no es un... Bueno, las mañaneras están volviendo interminables y con el mismo rollo. Pero ya esto, dice, hay que poner atención porque este amigo está experimentando dificultades de... Cuando es salud mental, o sea, hablando de la consecuencia senil, ¿no? Es cierto. Ya que toda persona que ya, como en mi caso, que quizá yo de un momento a otro ni lo mande Dios, empieza a experimentar dificultades con la... ¿Cómo se llama senil? Pues sí, con el diálogo, ¿no? Sí, dice... Y ya me dicen. Me han preguntado. Anoche me preguntaron que si cuándo me iba a retirar yo del micrófono. Le preguntan. ¿Se atrevieron a preguntarle eso, señor? Sí, sí, sí. Y no me ofendió, ¿no? Sino que la respuesta fue que yo lo voy a hacer por respeto al público y a mí mismo. El día que empiece a hablar más lento y que no empiece a coordinar las sílabas, las palabras, el mensaje. Las ideas. Ese día me levanto, guardo el micrófono y los audífonos y a otra etapa. A otra cosa mariposa, se dice, señor. Efectivamente. A pasar a la siguiente ronda. Pero ¿quién se atrevó a hacerle esa pregunta, señor? Yo quiero hablar con esa persona. ¿Cómo se le ocurre? No, lo hizo en muy buena... Pertenece al sector femenino. Yo no lo voy a permitir, señor. En ningún momento. Y de este... No, pero... ¿Cómo se atreve? La respuesta creo que fue coherente y correcta, ¿no? Bueno, hasta eso que sí. Entonces, yo cuando empiezo con que el kilo, que la tortilla, que el dólar y que ahí me mané, ahí mismo me levanto y fuga. No diga eso, señor. No, pues, abuelita. Creo que te tienes que respetar a ti y respetándote a ti y estar respetando a la audiencia. Exactamente. Sí, y hay que tener dignidad y saber cuándo decir ya basta. Ahora voy a pensar en mí y en los demás. No hay que ser... ¿Zacatón? No. Este... Resbaloso. Villetudo. No. No, pues, no le entiendo. No, o sea, que hay que tener la dignidad, ¿no? Y saber cuándo es tiempo de decir basta. Y de este... Selfish, pues... Sí, 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 naturalmente. Selfish que es... Egoísta. Egoísta. Usted no. Egoísta. Respeta a tu gente. Respétate a ti. A mí mismo. Y cuando tú hagas eso, te van a respetar a ti. Not before. ¿Y por qué no le dice eso a los delicuados, señor Jerez? Que ahí están todavía... Es que no agarra las placas que para allá va el rollo. Ay, yo pensé que era... Ay, qué bonito, parece chamaco, hombre. Este es el segmento de la arena auspiciado por el señor César Parada, que dice que ya es tiempo de elecciones. Ya faltan que descasos 20 días o menos. Es el día 6 o 8, no me acuerdo. Le falta bien poquito, señor. Sí, son 20, 28, 8. 20 días. Bien poquito. 10, 18 días, ¿no? Así es. Es tiempo de elecciones y se llegó la hora de votar. Y si lo hace, vote por Raúl Lijaba del Partido Demócrata del Congreso. También Mark Kelly para senador de los Estados Unidos, al igual por Kristen Sinema. Senadora de los Estados Unidos y apoyar para gobernadora del Estado, Katie Hoag. Y a votar por el nogalense Adrián Fontes para secretario del Estado. Localmente, ¿por qué no apoyar al señor Héctor Bojorquez y al señor Jan Doyle? Que ellos están buscando la mejora para Nogales. Y ellos dicen que Nogales City Council necesita una mejoría y Nogales de igual forma. Totalmente. Este anuncio es pagado por César Parada, independiente. Muy bien, excelente, buen mensaje. Entonces, ya son los momentos cruciales donde tenemos que decidir, pero ya. Sí, no podemos. Porque después no tiene caso tapar el hoyo después del niño para que se ahogó. No, señor, y a través del voto es el único método legal, el apropiado para nosotros expresar quién queremos que sea nuestro gobernante. Claro, y también que tengan en cuenta los que andan participando y quieran andar haciendo marometas, que se den cuenta que esta señora por aquí en San Luis está enrejada debido a que le comprobaron que andaba haciendo marometas. O sea, que lo pueden meter a la cárcel si hace marometas, señor. Claro, es fraude electoral. Ok. Bueno. Entonces, ah. Aguas, aguas. Tenemos clean election, es lo que queremos, y que esté ahí el que el pueblo elija. Y si el pueblo lo elige, que el pueblo lo quite. Exactamente, señor. Sí. Así es. Con todo el derecho. Y se agradece. Ya va a empezar a mofarse otra vez de mi cabecita de algodón. Se agradece que sean unas elecciones clean elections. Clean elections, así es. Clean elections, porque mire, la tortilla. Usted cree que no lo estoy viendo, pero lo estoy viendo, ¿eh? El kilo. El kilo. El dólar. Le faltó el tren, también. El tren, la tortilla. A mí se me hace que usted es un fiel amante y ferviente admirador de las mañaneras. Fíjese que no, porque nunca me ha tocado escuchar una ni mirarla. Ni quisiera tampoco. Ay, sí, no pongas palabras en mi boca. Yo lo sé, señor. Yo lo sé. Eh, aquí, pues, también, aquí también se puede hacer nada. Así resulta que, eh, el crimen en las ciudades fronterizas no es como lo pintan según el FBI, ¿no? A ver, a ver. Por allá, por el centro del país, el este, allá. Allá, allá. Hasta en New York, por allá. Sí. Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. Sí, para eso lo estoy haciendo. ¿Qué cree que no me doy cuenta? Entonces, dicen que aquí en la frontera hay que tener mucho cuidado, que todo eso, pero aquí en Nugales es una frontera blanca en donde rara vez ahí los reportes policíacos te indican que aquel se robó un corta uñas y aquel, una bicicleta. Y el colorete. Que el chonito anda vendiendo tamales ahí en pleno sector público. Ya lo sé, sí. Entonces, todo eso es lo que pasa, pero aparte de eso, ¿todo bien? No, no, no. Y que qué cruel, ¿no? Que se han, han abusado de la nobleza de la gente de aquí de la frontera y han utilizado el tema de la delincuencia excesiva en la frontera para sus asuntos políticos, cosa que no es cierto, ¿no? Y la gente viene de allá para acá, del norte, y llegan aquí a Nugales, a la frontera, y dicen, oye, ¿a qué hora va a caer el misil o qué onda? Piensa que es una zona de guerra, es completamente falso. Sí, sí, sí. Y luego, pues, y si te vas de Tuxón para allá, crímenes todos los días y en pleno sector público y a la luz del día. Uno puede llegar aquí a la gasolinera, dejar su vehículo ahí en la bomba del agua, del agua de la gasolina, incluso dejar las llaves. ¿Puesta en el agua leche? Sí, incluso dejar las llaves puestas en el carro, incluso prendido el carro, va uno y paga la caja ahí adentro, sale y no hay ningún problema. Eso no puede ser en Tuxón, sí. No, hombre. Olvídese. Sí, todavía ni te bajas y ya te están vagando con un cuate en aquí. Ya lo sé, señor. Entonces, y la mala promoción que es a la frontera es que definitivamente viene el turismo para acá, pero vienen, cruzan sin reloj, sin anillo, sin cartera, únicamente con su licencia o su identificación, y cruzan y se devuelven. Ya no compran ni maracas. Menos. Antes eran unos viajes ahí, antes eran una chulada, ¿no? Venían familias enteras y venían cargados a venir a descargar y se devolvían otra vez. Y ahorita miro los turistas y ni siquiera maracas traen. Ni cestañones. Ni guitarrones, ni zarapes, ni sombrerones, nada. No compran nada. Pero también los pobres amigos aquellos tienen el mismo material de hace veinticinco años. No, pues no. Debería invertir la ciudad en un coliseo. ¿De aquí? Claro. Como paqueto. Ah, que atraiga el turismo, pues. Para que se peleen, ahí hagamos coliseo romano. ¿Como coliseo romano? No, un coliseo nogalense. Nogalense. Con el, con el, las demostraciones de arte mexicano. Eso. Tanto, tanto, tanto arte que hay. Quizá, quizá en los proyectos que están ahí, eso esté... En los treinta y cinco proyectos, magnos proyectos, a lo mejor ahí estaba incluido, pues. Qué lástima, señor, que ya no va a poder concluir los proyectos de este señor. Pero está mal donado que va a tener sus proyectos más. Sus propios proyectos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Let's wait and see. Y, pues, hay que darle duro, chavalos, porque se hace oscuro más temprano. Claro. Y a propósito, ¿cómo te gustó el chapuzón de hoy? Estuvo el agua tibia, ¿no? No, señor. Esta mañana temperaturas bastante bajas aquí en el condado. ¿Se tocó tibiecita? Sí, había estado. No, no, no hagan eso. No. Les va a pegar el soponcio, señor. Que el soponcio va a andar pegando, mira, sale rechinando. Pero de la temblorina. No, hombre. ¿No le da frío? No, pues, si todavía no empieza, el otoño ya inició, pero las nieves de enero todavía no se asoman. 53 grados Fahrenheit esta madrugada, ¿cómo se le ocurre bañarse con el agua así directamente de la llave? Pues, yo no tengo water heater, o sea, que así mero. De tan fría que estaba el agua ahí la mañana, se me amaneció duro el tubo así, congelado. Tuve que ponerle un poco de fuego ahí para que fluyera el agua otra vez. ¿Y el chapuzón? No, pues, no, 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 no toca. Puede esperar que las temperaturas suban un poquito más. ¿Tú, a ti sí te tocó chapuzón? Chapuzón con agua fresca. Pues, que sí, está rica. Y si le puedes echar tamarindo y sale, está rica. No, pero uno se queda pegajoso. Sí, exactamente. No, pero, pues, es que también hay los sugarless. Ah, güey. Sugar free. Depende, ¿no?, de la situación. Sí, no pasa nada. Buen chapuzón. Buen chapuzón. Muy buen chapuzón. Recuerden que ya está disponible la vacuna contra el COVID-19 para niños de seis meses a cuatro años. Los niños de cinco a once, de igual forma, pueden recibir el refuerzo cinco meses después de la primera dosis. Agende ya su cita, llamando al cinco veinte, dos veintitrés, cuarenta, tres, treinta y siete. Pero ya, ¿eh? Ya. Ya. Segmento exprimido por Mariposa Camino y Ligión Center, donde su familia es nuestra familia y nosotros rápidamente nos vamos por la chuleta y qué pueda pasar. Palo los ayeres. El Departamento de Policía de Nogales, Arizona, le pide a la comunidad que vivan una vida muy saludable, sana, con mucho cariño y respeto mutuo. Y por favor, digan no a la violencia doméstica. Octubre, es el mes de la concientización en contra de la violencia doméstica. Este es un aviso público de la Procuraduría del Condado de Santa Cruz. Recuerda, no hay excusa para el abuso. En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia. El programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales. También tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás, donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable. Para los jóvenes, tenemos un grupo llamado YADA, donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad. Para más información, llama al quinientos veinte, dos ocho uno, cero cinco, siete nueve. Juntos podemos hacer del Condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas. ¿Estás de acuerdo que en estos tiempos tener un auto confiable no es un lujo, sino una necesidad? Hola, soy Fernando Campista, parte del Departamento de Ventas. Te cuento que tenemos nueva administración y quiero invitarte a Cropers Nogales Aurozen, donde nos dedicamos a ayudar a nuestra comunidad, ya sea que tengas buen crédito, mal crédito o no tengas crédito. Haremos nuestro mayor esfuerzo para que tengas el auto que tú necesitas. En Cropers Chevrolet no cobramos por accesorios preinstalados ni tenemos cargos escondidos. Es tu primera vez comprando auto, con mucho gusto te ayudamos. La gasolina está por las nubes y es una realidad. Por eso, si lo que quieres es ahorrar gasolina, te contamos que tenemos nuevos modelos de pick-up, como el Sierra o el Silverado Crew Cab de cuatro cilindros. ¿Escuchaste bien? Cuatro cilindros. Es un motor fuerte de 2.7 litros. Conoce también nuestros nuevos modelos de SUV de tres cilindros. Entonces, imagínate el ahorro de gasolina que tendrás. Pregunta por ellos. En Cropers Nogales estamos comprometidos con el apoyo a la comunidad, por eso piensa en esto. Al comprar localmente, contribuyes para que tus impuestos se queden aquí, ayudando a que Nogales prospere, tú y tu familia tengan mayor bienestar. Estamos ubicados en 1831 al norte de la Gran Avenida, en Nogales, Arizona, a pocos metros del cruce con Mariposa. Somos tu agencia confiable, somos tu mejor opción. Somos Cropers Nogales Aurozener. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Mechicayat Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Mechicayat Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Mechicayat is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mechicayat Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mechicayat Academy, it's the best choice for your child. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families Program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the Nurturing Parenting Program for all parents of any stage, where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YADA, where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. KFH Máxima 99.1, su noticior al máximo, el segmento del deporte auspiciado por Home4, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz, porque está caminando y sale manejando una flamante unidad. Igual, ¿cómo lo hace Máxima 99.1? No, nada. Resulta que en boxeo, ¿cuál es la próxima pelea que tendrá el boxeo? Bueno, la función, la magna función que se efectuará aquí en Phoenix, en Phoenix ya el próximo mes. Si no me equivoco, si no estoy erróneo, si acaso, pues, corríjanme, pero el gallito Estrada y el chocolatito en una magna función, donde habrá tres peleas de carácter muy importante, debido a que, pues, se subirán, aparte del gallo Estrada y el chocolatito, se van a subir a... Espérame, espérame. Espérame un tantito. Le vas a... ¡Ay! Gracias. No, el salud, digo... Gracias. Digo, gracias. O sea, aparte del chocolatito y el gallito, es Nicaragua contra México, prácticamente en una trilogía. Después sigue Rey Martínez contra un gran peleador boricua, tipo revancha, que está de pronóstico reservado. Y, pues, si fuera poco la maravilla del momento en la que atendió a los pesos pequeños, van Rodríguez, que se enfrenta a un boxeador de lead, y van a ser no una ni dos, sino que tres peleas estelares, y habrá mucho talento local y muchas peleas preliminares, que desde las tres de la tarde te puedes instalar. Ahí va a ser en Phoenix, y definitivamente va a ser una velada oxística increíble. Y, por si fuera poco, en noviembre 5, la pelea que todos estamos esperando, el zurdo Ramírez contra Vibod, el verdugo de Saúl, el Canelo Álvarez. Ese mero, sí es. Sí. Buen combate. ¿Cuál de las dos funciones te atrae más? Naturalmente que me atraen las funciones, por ejemplo, del BAM Ramírez, Ramírez. Van Rodríguez. Rodríguez, pero Rodríguez es buen combate, el chocolatito también, me gustaría. ¿Te vas por el chocolatito, por el gallito? Yo me voy por el chocolatito, fíjese. ¿De veras? Ya viéndola bien, estuve estudiando bien ahí sus movimientos y su récord, y parece que sí, hace un excelente trabajo. Lo ha demostrado. Sí, pero tienes que tomar en cuenta que el rocaportense, el sonorense, el gallo Estrada, yo creo que merece tus simpatías. Naturalmente que sí, señor. Porque es coterráneo, es de la raza de bronce. Es de por aquí, exactamente. De aquí, de Rocky Point. Merece mi apoyo también, pero el gallito está pesado. Sí. Vaya, vaya. No, estás hablando del gallito, del chocolatito. Digo, del chocolatito está pesado, señor. No, sí, está muy pesado y muy delgado. Exactamente. Igual que tú, tú estás pesado y te ves delgado. Prácticamente no se me nota. Soy algo curiosito. Las extremidades inferiores ahí sí se te nota. ¿En qué aspecto? ¿En lo patón? No, en lo... Lo amplio, lo amplio, lo lonjudo. No, en lo... Lo piernudo, pues. Vamos con más de la información, señor. Petacón, pues. Sí, sí, petacón, petacón. Petacón. Bueno, serán peleas que estamos ahí al pendiente de ellas porque prometen, ¿eh? Prometen definitivamente. Ahora también, si nos vamos al ámbito internacional, bueno, estos también son de carácter internacional las peleas que estamos hablando, donde finalmente Benavides se enfrentará al venezolano Uzcategui. Esa pelea será hasta el próximo mes de enero. Así es. El año entrante. Y si recuerdan bien, Uzcategui y Benavides ya estaban programados por una pelea, pero fue cuando encontraron sustancias ilegales en el cuerpo del venezolano Uzcategui. Sí. Y tuvieron que suspender el pleito y le echaron un costaldito a Benavides. Y vamos a ver, este Uzcategui fue aquel venezolano que brincó aquí mismo en Nogales Sonora cuando de Tijuana lo trajeron para hacerle frente al malogrado de Estrella López, que esperábamos que iba a ser un pichón para él, pero le salió bravo. Y pierde David Estrella López, que en paz descanse, nogalense, que puso el nombre de Nogales en alto por muchos años. Así es. Y muchas veces vino ahí en esa butaca, en esa butaca, donde tú estás posesionado. O sea, vea aquí, sentado, dice usted. Sí, estás. Posesionado. Y bien sentado, o sea. Pues aquí estoy, vera, pendiente de la información. Tú eres de los que te sientas y bien. Pues trato de reposar el cuerpo, no más que se pueda. Fíjese, casi dos años después se va a llevar a cabo el combate, ¿no? Porque estaba programada para noviembre del dos mil veintiuno. ¿A cuándo? El combate con este muchacho, el que tiene nombre raro. ¿Cómo se apellida? ¿Uscategui? ¿Uscategui? Es un venezolano que está duro, ¿eh? Sí, está pesado. Pero vamos a ver de qué está hecho Benavides. Y vamos a ver si está listo para seguir con unos compromisos más fuertes. Por otro lado, nos llega información de que Ioka contra Franco, que pactan la pelea titular unificatoria. Y Ioka es un boxeador, obviamente, japonés, que sí sabe lo que anda haciendo. Esa pelea, daremos más información en su tiempo, ya que no está programada para este año. Lo que sí, la Inoue vs. Butler, que será por las cuatro fajas, gallos. Esa pelea será el 13 de diciembre. Butler, no sé quién es, pero tiene uno de los títulos, Inoue, el monstruo japonés. Entonces, está a la casa del único cinturón que no tiene ceñido a su cintura. Miren nada más, o sea, la de él. La de él, claro. Entonces, ya se está hablando, y Inoue dijo, si Butler no depile un simio, voy a tener que brincarme a la categoría inmediata, porque aquí ya barrí con todos, aunque el gallo está, dijo, después del chocolatito yo me apunto para Inoue. Pero este amigo es una fiera, entonces no sé si el gallo podría soportar las embestidas del japonés, que es un monstruo a la hora de destrozar a sus enemigos. Pero también hay que tomar en cuenta que tu tío, Inoue, nunca se ha enfrentado a un boxeador con experiencia de Francisco, el gallo Estrada. Así es, le falta. Que nos debe una visita aquí. Por cierto, muy pronto lo vamos a tener. Muy pronto lo tendremos por aquí. Son peleas que definitivamente sí enseñan interés de plano. Por otro lado, pues se está hablando ya de la pelea de Betterview contra Javi, pero esa pelea será el próximo 28 de enero. Y la otra, pues fíjense nomás, que Teofimo enfrentaría a Pedraza el próximo 10 de diciembre. Y vamos a hablar, vámonos por partes, ¿no? Resulta que Teofimo lo tenían etiquetado como el mejor libra por libra cuando logró la chiripa de vencer a Loma, al que tú le dices Loma. A Vasily Lomanchenko, ¿no? Entonces, Cambosos, fíjate, sin apartarme del relato, Cambosos se asoma con una victoria sobre Teofimo, y después viene Heini y vence a Cambosos. En una ocasión, el contrato exigía la revancha directa y lo lograron, y fue una réplica la primera y la segunda pelea, y vino a enseñar que Cambosos no pertenece a la elite de las 135 libras de plano. Naturalmente que no. Entonces, y a la misma vez enseñó que Teofimo fue un ídolo efímero de barro, como amor de película de únicamente dos horas. Vaya que sí, señor. Entonces, aquí, con una pedrada, se descartaron dos de la categoría más disputada, que son las 135 libras, donde está Pete Bull, está Shakur Stevenson, está Tom Davis, está Heini, está Brian García, y está Vasily Lomanchenko. Muy bien. ¿De dónde está leyendo eso, señor? Pues la raza, ya sabes. Entonces, hay que poner mucha atención en las 130, 135 libras. Por ahí. Ahora, en las 130 libras, donde ahí está el campeoncito Oscar Valdés, que también se encuentra en un periodo de receso, debido a que él mismo se autorecetó un descanso, y dijo, ¿saben una cosa? Voy a descansar, y quiero empezar el 2023 con nuevos brillos. Bien. Y se está barajeando el nombre de Navarrete, Emanuel el Vaquero Navarrete, pero Emanuel dirijo Yomix contra Oscar Valdés. Oscar Valdés no ha dicho nada, pero es su costumbre, él es una persona callada, que cuando menos piensas va a decir, ¿sabes qué? Traigan al vaquero para acá. Aquí lo quiero. A ver si es cierto que como ronca duerme. Así es. O al revés. Como duerme ronca. Muy bien. Entonces, pero vamos a ver, es una pelea que en lo personal no me gustaría, porque son dos boxeadores de la raza de bronce, de la raza bravía, que podrían buscar, bueno, Navarrete ya tiene su título, Oscar Valdés lo despojaron de su título, y fue Shakur Stevenson. Entonces me gustaría que se fuera a otra división, a otra, no a otra división, a otra organización de boxeo como la, a él le gusta la CMB, la Comisión Mundial de Boxeo, y vamos a ver quién, bueno, está ahí ya Shakur, pero Shakur creo que no le interesan las 130, sino que las 135 libras, y por qué no entrar a una eliminatoria, Oscar Valdés aquí mismo lo dijo, que él quería una pelea con, con, con este, ah, se me fue el rollo, acababa de, acaba de perder. Este amigo. Acaba de perder el título, este amigo, y con él se quería dar un tiro Oscar Valdés, pero ya perdió, ahora va a tener que buscar el campeón nuevo, y podría lograrse coronar una vez más en las 130 libras, y después por ahí una unificación, con el mejor postor, ¿por qué no contra el vaquero Navarrete? que es una pelea, que las peleas entre mexicanos, prácticamente, vienen siendo, las mejores, porque ahí, sí hay pleitos, no como en otros. Los mejores espectáculos, así es, boxístico. Rodrigo Valenzuela, good morning, y ahí voy para allá, ándale. Este, ahorita vengo, voy por las tortillas. Ahí viene. Ahorita voy a regresar. Aquí te espera, por si no trae apuro. Sí, si nomás voy a salir tantito, ahorita regreso, que aquí me espera. Bueno, también aquí viene otra pelea, pero en la categoría de los pesos completos, cerca de cerrar la trilogía de Fury, Shizora, Shizora, pero, ya se sabe que no tiene rival, a menos que sea, el ruso, que es el único que podía darle carrilla, a Fury, pero esperemos y veremos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, la pelea que viene despertando mucho entusiasmo, es la que van a, vamos a saber quién es el mejor, en la 147 libras, Spence, Junior y Crawford, que es, que es una pelea que, se habló de un retraso, pero pensábamos que iba a ser para el próximo año, pero ya está, para el próximo mes de diciembre, y es lo bueno, y esperamos que en diciembre no van a salir, con que para enero, porque ya estamos esperando, tenemos años esperando, a ver quién va a ser, el que las manda a cantar, en la 147 libras, y ambos dijeron que si no hay competencia, se van a brincar a los super, super huelves, que se dan a 154 libras, está bien, ahora, también algo que no me agradó mucho, fue que el filipino, Manny Pacquiao dijo, yo alzo la mano, para medirme, al ganador de ellos dos, pero ya el filipino, ya enseñó la edad, ya estuvo con él, ya hizo lo que tenía que hacer, y que no anda arrastrando la fama, que tanto trabajo le costó, está como alguien que yo conozco, que nomás le gusta andar causando lástimas, enseñando sus miserias, ¿a quién se refiere? Pues a la raza, ya sabes, ya sabes cómo es la raza, ¿no? ¿Con qué frecuencia tú acostumbras a exhibir tus miserias? Yo fíjese que casi no era sexivo, porque se me hacen parrietas, les pega el sol, les pega el sol, y se broncea mucho, pero no sabes en qué aspecto. Ya ve usted cómo son las mujeres divinas. No, ¿qué voy a andar sabiendo yo? Las mujeres son maravillosas. Y ya es tiempo de ver a Heini contra Lomanchenko, es una pelea que, bueno, por cuestión de estilo, no sé cómo va a resultar, si vaya a salir igual de dormilona, que Cambosos y Heini, o Heini, o Heini, les guste, pero, porque tienen un estilo muy similar ambos, y se trata, por ejemplo, por qué no una pelea de Lomanchenko contra el Pitbull, que luce atractiva por los estilos, ¿no? Pitbull, una de las peleas que tiene perdida Lomanchenko es contra Orlando City Salido, el cajemense, y nadie da un cacahuate por él, y mira, salió porque lo que hizo fue irse sobre él, y no lo dejó respirar durante el transcurso de la pelea, y eso fue lo que le dio la victoria, y entonces le enseñó el camino al Pitbull, y ese podría ser el sendero del triunfo para Pitbull. Puede ser, así es. Y ahora Pitbull pega más duro y aguanta más, no tiene técnica, sí, pero su defensa es el ataque. Así es, efectivamente. Sí. Claro, como en tu caso, tú, la defensa tuya viene siendo la careta. La careta, exactamente, pero me defiendo, al fin de cuentas, defensa al fin. Y tienes muy buenas cintas, sí, señor. Y tienes tan buenas cintas que hasta te dan con las cintas. Para que veas, señor. Te cintan y te dan. Para que veas, que yo tengo, es mi técnica. Es que muy buena, es muy buena técnica. Entonces, ¿qué piensas tú de ver a Geni contra Lomanchenko? Lomanchenko me suena preferido, yo siento que va a ser un buen trabajo, aunque para muchos es muy criticado, ¿no? Y muy, este, descartado de la posibilidad de tener un gran combate, una buena victoria, pero yo pienso que Lomanchenko va a ser algo, un buen papel, muy respetable. Pero no se te afigura que tienen un estilo similar. Bueno, sí, podría chocar en el ring, podrían, como aquellos que bailan con un, que los dos tienen pies derechos, algo así semejante, ¿no? Pero uno tiene los pies derechos y otro dos izquierdos. Exactamente. No en este caso, lo que pasa es que Geni es un estilista que, pues, aplica el arte de golpear y que no te golpeen. Correcto. Y Lomanchenko tiene un estilo ortodoxo que se acomoda y por algo ha sido campeón mundial en dos ocasiones en diferentes olimpiadas. Estás hablando que tiene una experiencia enorme como Mater, porque si se aventó ocho años para dos olimpiadas, quiere decir que sí sabe lo que anda haciendo. Es un profesional. Tiene cerca de cuatrocientas peleas, creo que se quedó en trescientas noventa y nueve. Guau, impresionante. Lomanchenko, entonces, si es una pelea, me gustaría más, como te digo, mirar a tu tío contra tu pariente. Me gustaría mucho, ¿a cuál pariente? Pues ya te la sabes, ¿no? Es buena onda. Lomanchenko... Entonces, Lomanchenko es un estilo ortodoxo que no se menea como Heini, pero nomás que no ofrece ángulos siempre que están dándole... Justo no como... como tu tío, ¿no? Con este... El otro chavo, este... ¿Cómo se llama tú, Cris? El que se retiró invicto, pues el... Tu pariente. Ah, pues el... Tu tío. El patay, el patay. Ah, no. Solo para el patay, no es cierto. No sea que... El junior, pues el... 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 El junior, casi igual que el que dice se agradece. No, pues... El junior, el de las tortillas. El de las tortillas, el de los kilos. O sea que... Mayweather, pues. Oh, ok. O sea que no tiene un estilo como él, pero sí es ortodoxo, Lomanchenko, gira mucho... Pon el hombro. Los hombros. Sí. Alza, se cubre mucho la quijada y sus pasos son... Cuando usa el lateral, lo puede hacer para la izquierda como para la derecha y puede pulsar hacia atrás, hacia enfrente y siempre esquivando golpes. Ok. Y Heini es más correlón, más vincolón, tiene más piernas y es más difícil de aviarlo, de conectarlo, de estar así, ¿no? Sí. Pero sí sería una pelea que no hay que dejarla de mirar, pero repito, me gusta más Lomanchenko contra Pitbull, aunque muchos dicen que el Pitbull podría salir con las palas en el lomo, pero no lo creo. Para Dios. Por otro lado, ahorita nos vamos a ir al béisbol, pero no todavía. Ok. Pues se sigue hablando de la derrota de Cambosos ante Heini y Heini y se quedó con los cinturones, pero no ha demostrado gran cosa porque ha demostrado de derrotar a Cambosos, pues es un boxeador que únicamente tiene ganas el australiano de ser algo, pero está muy limitado tanto en su variedad, en su repertorio de golpes, está muy limitado y aparte de eso no pega ni estampilla. No tiene el punch, claro. No tiene el Hawaiian punch, por ejemplo, como Yuma. Como Yuma, Arizona, así es. Muy bien, muy bien. Y luego, nos vamos al apasionante mundo del béisbol. Béisbol y béisbol del bueno, los play-offs, a los Dyers de Los Ángeles les dieron palo y gusto que me da debido a ver que así agarran la onda los meros, meros, los dueños de los guantes y las pelotas, a ver si ya le dan palo a Dave Roberts, que es un manager que ya enseñó que el equipo de los Dyers le queda muy grande y es algo que todavía la raza no se puede, no pueden ellos asimilar porque tienen a tu tío ahí definitivamente. Es impresionante. No tiene, no tiene para nada o a menos de que esté recibiendo órdenes de arriba porque no creo que haya un manager tan, 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 así, ¿no? Entonces, en este momento el juego que está por realizarse en la, en el American, en American League Division of Series, donde los Yankees de New York se enfrentan a los Cleveland, a los guardianes de Cleveland, parece que la lluvia sigue sechando. No me diga eso. Víctor Huerta dice, buenos días, jóvenes padres en seis juegos, máxima 99, uno arriba. Víctor Huerta fue el que dijo que en cuatro ganaban los padres y le atinó, pero los padres no vencieron a los Dyers, Dave Roberts fue el que venció a los Dyers, definitivamente, ¿no? Sí, sí. Pero hay que darle crédito a los padres, ahora sigue una lucha encarnizada entre los padres de San Diego y los Phillies de Philadelphia y vamos a ver qué sucede en este juego, aunque ya Víctor dice que él se va por los padres de San Diego en seis juegos, pero yo creo que estoy olvidando que los padres de los Phillies de Philadelphia tienen un equipazo completísimo, ¿eh? Vaya que sí. Una estrella en cada posición. Por otro lado, pues los Yankees de New York no jugaron. Pues vamos a ver si la lluvia lo permite, aunque acabamos de ver ahí que la gente está abandonando el campo porque aún el dios está locked. El béisbol como que trae la lluvia, fíjate. Dice que sí, aunque sea temporada de otoño, que no es muy común que llueva tanto, ¿no? En esos días, pero así. Por ahí así. Ah, por ahí así, ok. Por New York. New York. El juego de ahí, el quinto juego de la serie divisional entre los, de divisional entre los Yankees de New York y los guardianes de Keyland se va a celebrar hoy en el Yankee Stadium, pero la lluvia lo mueve y lo mueve y lo mueve, ¿eh? Para hoy a la tipo una de la tarde en el Yankee Stadium, el número, el juego número cinco para saber quién va a ser el representante de la liga americana y vamos a ver qué es lo que sucede, pero me gusta, bueno, los Yankees de New York eran los favoritos para llevarse, es el único favorito que queda, porque los Bravos de Atlanta, los Dyers de Los Ángeles, los, ¿quién más? Bueno, no creo que los marinados de Seattle no eran favoritos, pero los únicos favoritos que quedan en la pelea vienen siendo los Yankees de New York, pero esperemos y veremos. Por otro lado, las noticias siguen cayendo sobre los los padres de San Diego que operan de la muñeca Tatis Junior y no sé si le vaya a alcanzar para la próxima temporada ya que este amigo es un fenómeno pero cuentas se dieron que ese fenómeno era de a mentiritas no me diga eso porque lo torcieron usando jugo otro y lo suspendieron por 80 partidos no pudo jugar en la serie divisional y aprovechó para una operación en su en su muñeca no puede ser y esta muñeca esta lista esta muñequita este el mazo ese esta de aquí la muñequita la muñeca esta muñeca está lista para cualquier reloj o este reloj está lista para cualquier muñeca también exactamente pero tiene que ser muñeca muñeca muñequita no como las muñequitas no esas no esas no pues no sabemos si son muñecas o muñecos puede ser yo creo que son muñecas o muñecos pero la lluvia sigue parece que sigue amenazando a los yankees de New York así es y esperamos que se vaya a efectuar el juego porque ya ya fíjate que es el clásico de octubre la serie mundial y todo eso y creo que ahora se va a hacer va a concluir hasta noviembre debido a que no les va a alcanzar y no les vamos a fallar posición del juego 5 abre las posibilidades para el picheo y habrá más descanso para los pichas por ejemplo Néstor Cortés será el que dividió el juego de Cicigo entre los Cleveland o los guardianes de Cleveland ninguno de los managers habló con la prensa tras el aplazamiento pero portavoz de Yankees Jason dijo que bueno nos vamos a tirar con Néstor Cortés el mal tiempo pospone el juego 5 entre guardianes y yankees de New York y vamos a esperar a ver quién gana de los padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia que juegan hoy a las 5 de la tarde el juego decisivo el que bueno no es la serie decisiva para ver quién será el próximo representante de la liga nacional contra los en la serie mundial contra tus tíos exactamente el rival entre los mata favoritos va a ser Filadelfia contra San Diego por Filadelfia se sube Willer a la loma de las responsabilidades tipo 5 de la tarde y Bryce Harper de los Phillies de Filadelfia ha tenido una gran postemporada y esto se va a poner bueno definitivamente resurgen los Phillies ¿no? o sea como que agarraron fuerza tienen un equipazo ya que dice tu tío desde un principio somos el underdog en todos los juegos y en esta serie también somos underdogs que siguen dándoles palo a sus rivales se refiere Víctor Huerta se refiere a los padres de San Diego que Víctor lo único que sí te tengo que decir que los padres no vencieron a los Dyers sino que los Dyers los padres no ganaron sino que perdieron los Dyers de la mano de Dave Roberts did it again otra vez sí, sí, sí perdieron perdieron pero pues es que bueno vas a jugar contra el equipo y luego contra el manager contra tu propio manager no manches no manches con manches entonces sí vamos a ver un gran juego porque los Phillies de Filadelfia no son una perita en dulce ya que cuentan con muchos estelares como Harper como Real Moto Castellanos el Tercera Base que es una maravilla en la esquina caliente en las paradas cortas tienen un buen representante en el Aufío el picheo está muy bueno y definitivamente los padres de San Diego cuentan con buenos jugadores están enrachados están jugando bien quienes vamos a salir ganando los verdaderos aficionados al béisbol y con esto nos vamos por la chuleta y seguimos informando y esperando el llamado del papucho de papuchos Petra Reyes escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el Morning Show y de diez a una el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve a la una de la tarde máximas going back música programada de dos a seis el Drive Time Show hola, soy yo diez y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno yo siento que por más esfuerzo que ponga en mi trabajo la situación sigue igual y el Congreso bien, gracias ya no me pintan con esa brocha todos los congresistas se olvidan de su pueblo y los que tenemos que pararlo hoy a diario sufrimos su indiferencia y desinterés que no te pongan la pena frente los políticos abran y abran y abran queremos un congresista que conozca que pueda lograr el cambio que Arizona necesita ese es Luis Pozolo yo confío en Luis Pozolo yo voto por Luis Pozolo el cambio está en tus manos tú decide si quieres que la historia se repita porque el cambio no llega solo vamos juntos con Luis Pozolo este mensaje es aprobado y pagado por Luis Pozolo hola les habla Tomás Fink juez de la Corte Superior del Condado de Santa Cruz estoy pidiendo su apoyo para la próxima elección a juez he sido su juez durante ocho años cada día que voy a mi sala de tribunal me recuerdo a mí mismo la responsabilidad que viene con el poder que tengo como juez y también recuerdo que la cualidad más importante de un juez es ser justo cada persona que se presente ante mí debe abandonar mi tribunal sabiendo que la he tratado de manera justa y respetuosa he trabajado día tras día para ser digno de esa responsabilidad y eso es lo que les prometo continuaré haciendo si soy elegido como su juez por otro periodo de cuatro años agradezco el apoyo que me han dado y con profundo respeto les pido su voto para reelegir a Tomás Fink como juez de la corte superior anuncio pagado y aprobado por el comité para reelegir a Tomás Fink les saluda José Luis Castillo el único candidato demócrata para juez del tribunal superior del condado tengo 21 años de experiencia de juez soy veterano y tengo 6 años de servicio militar nací aquí en Nogales Arizona de las familias Castillo Abril Borboa y Santa Cruz no es por eso que les pido su voto ustedes merecen mucho mejor servicios de su corte de lo que están actualmente recibiendo por ejemplo formas para asuntos legales que le van a ahorrar no solo tiempo pero dinero también una corte de abusos de drogas y de trastornos mentales para evitar el costo de encarcelamiento al mismo tiempo que rescata vidas también merecen mayor participación de las escuelas para que nuestra juventud beneficie de visitas con abogados y jueces y así vean que ellos también pueden escoger otra carrera aparte de la militar en ocho años mi contrincante no ha hecho nada de esto cuando algo no funciona se cambia vote por cambio positivo vote por experiencia vote por José Luis Castillo este anuncio es pagado y aprobado por el comité para elegir a Castillo aprobado por Luis Castillo At Mediacom we believe no matter where you live or work whether the big city or the small town you should have access to fast reliable internet that's why we're one of the first in the nation to bring gig speeds to every customer we serve why we invest billions of dollars into our network and have a team of expert engineers who work around the clock to stop threats before they can affect you and it's why you can always count on Mediacom to deliver 99.99% network reliability not all internet is created equally named a US best managed company by Deloitte and the Wall Street Journal Mediacom is blazing new paths to bring fast internet even further and leading the way in developing one of the nation's first 10G platforms the fact is it doesn't matter where you are with Mediacom you're always moving forward network reliability based on the 2022 Mediacom executive summary outage exception report K.O.F.H.F.N. Máxima 99.1 Nogales, Arizona Máxima 99.1 Only Shits K.O.F.H.Máxima 99.1 su noticiero al máximo las 11 de la mañana en punto y pues ya estamos esperando el llamado del papucho de papuchos Pepe Reyes el mero mero maromero y te voy a repetir esto para que agarres la onda como corre el agua que yo soy como los buenos relojes me adapta a cualquier muñeca pero en plan figurado obviamente no porque mis mejores días ya pasaron y aquí tenemos la figura y la presencia la voz de Pepe Reyes y nos vamos con lo siguiente buenos días en Máxima 99.1 este es el cotorreo de las 11 con Pepe Reyes que buena idea excelente idea papucho de papuchos Pepe Reyes el micrófono de Máxima 99.1 punto com es tuyo muchas gracias mi querido Oscar Omar Félix el terror de la frontera jejeje hacedor de hoyos gigantescos en la cerca de Alambre allá por la Buenos Aires que no te voy a no digas no te voy a no ir yo por ahí pasé por el hoyo de la Buenos Aires allá y no me diste y no me diste un dólar no creo que tú eras el líder de la pandilla que me cobró 10 dólares para entrar pues a mí no me tocó ninguno recuerdo que bajé me dijeron vete a esta roca hay una pintura roja ahí un letrero te tienes un lado un poquito y luego te vas allá a otra piedra donde hay una pintura blanca haces otro stop y luego ya bajas acá y para acá y total que fui a caer a la vía de París ahí atrás a Capings el paso por ahí muerto de sed muerto de sed me prendí de un bebedero de agua y qué bárbaro oye pero que no te ibas a Google o al Crest directo o te metiste ahí ahí estamos muy muy arriesgados y te metías ahí a la vía de París pues yo no sé a la que me metí fue la ni sé si era la vía de París o era la el paso la tienda del paso porque ahí trabajaba en esta época Amparo que en paz descanse mi ex cuñada ¿no? hermana de mi ex esposa ahí trabajaba y pues dije voy a ir ahí a detener mi ratito ahí y que que me esconda o algo por si me andas pidiendo me acuerdo que Pepe te interrumpo antes de que se me chicharre la la lengua ustedes sentaron por aquí por la frontera por la fronteriza Nogales y en caso nuestro el mío en especial yo entré por Ontario Canadá porque yo llegué por barco a Ontario y de ahí me cruzo excuse me excuse me ajá a usted no lo pasaron por aquí por la Morley no allá por Ontario Canadá sí 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 ya lo sé ahí me vine ahí me hice loco en las cataratas de Niágara así cruzando Pittsburgh sí señor llegó a Canadá a través del embarco crucero y el tío Pepe y Pepe Reyes andaba ya subiendo cerros por la vía de París y ya que es lo que tanta ¿qué ha pasado mi mucho hombre eso me pasó en serio fueron unos años tremendos la famosa tarjetita verde la green card famosa llegaste con los tobillos así como tipo melón papaya de tanto regalón sí 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 adolorido de pieza cabeza y asustado porque pues fue la primera y única vez que lo hice y con el cerco pintado en tus manos sí 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 fue increíble pero increíble también ese hoyo que ejecutaron esos muchachos ahí hasta un carro podía pasar por ahí era increíble lo formal era ahí redondito el hoyo para que la gente metiera equipaje metiera camas colchones lo que fue me acuerdo me acuerdo pero ya después hoy ya es diferente ahora ya hay gente que te dice ¿sabes qué? tienes que pagar es una garita que ellos la despropian o sea que vamos a ver qué pasa una garita propia Papucho ¿de qué te disfraces este Halloween? Oscarín por ahí pasó también Joan Sebastián que nueva creo que creo que lo echaron en una cajuela no sé dónde Joan Sebastián los locutores de la gente creo que Joel Bojorquez Miguel Ángel Luna que paz descanse y alguien más Juan Manuel Guzmán creo que pasaron a Joan Sebastián por ahí no sé cómo pero lo ayudaron a pasar y fue ahora hasta Chicago a Phoenix y luego de Chicago Joan Sebastián Joan Sebastián siempre lo veías caminando por Lobregón de la Vázquez hacia la hacia el hacia el norte de Nogales sí 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 hacia por ahí pasaba por la campana y seguía hasta donde estaba la Lourdes y de ahí se devolvía pero por la acera de enfrente no pasaba ni por la campana ahí así lo conocí yo a él pero no le gustaba hacer mucha ronda con los trampas buen chaval increíble Joan Sebastián ahí radicó un tiempito y tengo entendido que quien lo ayudó mucho también fue el hermano del Huico López nuestro mutuo amigo Huico el güerito como el güerito Capito le decían el güero Capito aquí trabajó el güerito aquí trabajó sí y le decía a mí eh juega ¿usted es que se teñé así se teñé así se teñé si hijuela decía hijuela no le dices hijuela no me está el canción hijuela pega Ah, güerito, caramba En paz descanse Muy buena persona Oye, es lo que te quería preguntar No quería preguntarte así Sin saliva, pero ¿Ya falleció el güerito? Sí, ya falleció hace tiempo ¿De qué? No sé Hay que preguntarle al amigo Al Huico López Al Huico, no sabía, fíjate que caramba Sí, sí, sí Un personaje, ¿no? Armando López El Güero Capital Aquí llegaba a todas las Tipo 10 cuando yo me andaba yendo ¿Y qué tal es ahí, mi güerito, en esas bolsas? Hijo de la Llegué allí el jueves Y me dieron ¿Por qué se mira el bolsón? ¿Quieres una? No, le digo, pero muy tarde, loco Pero así decía Hijo de la Buena onda el güerito Buena onda el güerito y buena onda que ya estamos En contacto, estamos bien comunicados Con máxima noventa y nueve uno Pues nada que hoy Es día martes Dieciocho de octubre Veinte, veintidós Es el día número Doscientos noventa y uno del año Faltan setenta y cuatro días Para que finalice No más Y para la fiesta futbolera de Qatar Treinta y cuatro días ¿Qué pasó? No más, digo No más Papucho, ustedes festejan Ah, mira, aquí te están mandando un mensajito Galagador El papucho sí es locutor de a de veras No como el Chonito y el Machu Picchu Arrasan Arrasan No, pero es que Fuimos hechos diferentes Para completarnos Por eso somos diferentes Para completarnos Aquí Los que saben más Los que saben menos Todos somos un equipo Definitivamente Sí Qué equipo Ya te saluda Mari Delgado Alejandro Armenta Melba S. Castillo Te están saludando Y una cabra de bolones También Rodrigo Valenzuela Allá ¿Cómo le dicen a la cabra de bolones? No sé qué es eso Cabra de bolones Dile Chonito Pues no sé Pero se escucha muy feo O muy cariñoso La cabra de bolones La cabra de bolones Vamos a tener un segmento Próximamente Para que nos hagas Como el otro día Que pusieron El otro día Pusieron ahí en el Facebook Un meme Un dibujo Un árabe ahí Con su pampen En la cabeza ¿No? Y hablando Pero en forma Estaba escrito ¿No? En árabe Algo que no Se puede descifrar Y luego dice Si usted Pues no en árabe Eran letras del castellano Pero escritas muy raras Y dice Si usted no sabe árabe Léalo De atrás Para adelante Y leído al revés Era Saquen las chelas Saquen las chelas Si me tocó mirarlo Antes de que se me olvide Felicidades Quedó bien chilo La onda de la risoterapia Y el promo de otoño Oh ya lo mezclaron Ya lo mezclaron Si 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 anoche Nos quedamos A altas horas Y se logró El objetivo Y ya está En un momento u otro Lo escuchas Mándamelo Mándamelo En un Y miel Para tenerlo de recuerdo ¿Sabes qué? También También se le ocurrió Al Pankin Pai Algo hacer así Tipo Halloween Y real Así como lo enviaste Macizo Si El chonito te ha encantado Con el Con el frame De la risoterapia Dice Eso era lo que yo quería Y ahí está Hasta que lo Por fin le gusta algo De lo que yo hago De plano Muchas gracias Pobre y delicado El muchacho Y está pesado Y muy delgado Gracias por ese gran trabajo Está pesado Y se ve delgado El nene Si Pero nomás que está Un poco amplio De las De las De las orejas No De las extremidades Es el chonito Ancho de cadera Si De la De las Extremidades inferiores Está un poquito Amplio Claro Órale Mira nomás De que te viste De Halloween Mi campeón Antes de empezar Con el cotorreo Lo que Lo que hago Todo año No me gusta Vestirme de nada Me da flojera Ir a comprar Un disfraz Y yo Voy a hacer Lo que cada año hago Tengo un sombrero Estilo Abram Lincoln De esos de De copa alta Con Con eso Me voy a A trabajar Así Nada más me lo quito Cuando me pongo Los audífonos Y que hablo En cabina Pero ya después Me lo vuelvo a poner Y me lo dejo Todo el día Y en la radio Hacemos En la oficina Hacemos concurso De mejores Disfraces Con premios Con premios El primero Segundo Y tercer lugar Cien Cincuenta Y veinticinco Dólares Y vámonos Y vámonos A gastarlo Yo en Halloween Me voy a disfrazar Le recibo De la luz Y ya verás El susto Que se van a llevar Más de uno Excelente Sobre todo Si hablas De la Comisión Federal De Electricidad ¿Así se llama Todavía ahí en Ogales? Sí Me acuerdo Aquí es Unisor Este también da mucho miedo Ufa Marufa Aquí se pagan Cinco recibos No Es muy cara La luz La compañía de luz Y fuerza Y el caretón No vino ahora Papucho ¿Cómo que no vino? ¿Quién es el caretón? Arrasa Arráncate con Con el cotorreo Mi campeón Bueno Aquí está El santoral de hoy San Amable San Lucas Y San Atenedoro Ja, 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 ja Ríete A los ojo Meneados del día De tanto cantar Y cantar Y ya me duele La cabeza Porque aquí Nos saben dar De un traguito De cerezas De cerveza Cerveza Ah, cerveza Pero disculpe, disculpe La idea es Cerveza, chela Y obo Claro, pero Y desde A poco Ah, tú no No consumes bebidas Tú, ¿no? O poquito Muy poco, fíjate Muy poco No, no soy así Como otros Tranquilón, tranquilón ¿Cómo te cayera De Los Ángeles? Allí en la Plaza En la Plaza Pershing En el centro de Los Ángeles Las fiestas de los Ángeles Las fiestas de octubre Hoy lo pruebo Hoy lo pruebo Hoy lo pruebo Hoy lo pruebo este fin de semana Sí, arráncate Échense un mojito Muchachos Ya los hacen De varios sabores Los hacen De pepino Los hacen De almendra Los hacen De fresa No, no, no Es otro rollo El pepino Otro rollo Y lo básico Es el ron blanco Con agua mineral Esa es la base, ¿no? Y la menta, ¿no? La El menta Como dicen ustedes Los de Pasaporte Azul La hierbabuena Molidita Qué rico Este fin de semana Lo pruebo Y con mi chona Con la chona Ey Y que se afloje El resorte En el calzón Y digan Salud Ay, ay Y pim En un En un soplido Ya los traen En los tobillos Ole, doña María Wow Suena, suena Oye Oye, doña María Bueno A propósito que está Te voy a hacer una pregunta Pero tú sabes Si me la contestas o no A ti llegar Te gusta llegar A tu casa A bajar O a subir Chones Porque el chonito Te hago la pregunta Porque el chonito Cuando llega Nomás llega a subirlos Pero lo subo En una canasta, ¿no? Porque el cuarto De la lavadora Está abajo Lo subo en una canasta Y lo subo arriba Muchachos En las alturas Del partido Arrasan Arrasan No se aguantan Pelados Arráncate Bueno Arrancate Arranquémonos pues El pensamiento del día Eres el artista De tu vida No le des el pincel A nadie A nadie Como dice mi amigo Saúl Bello Un talentoso productor De radio Radicado allá en Stockton, California Dice A nadie 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 Hoy es el día Del farmacéutico Como dicen ustedes Los de Pasaporte Azul National Pharmacy Technician Day Cuando vayan a la farmacia Por sus medicinas Muchachos Sus menjurges Denle un abrazo A la farmacéutica O al farmacéutico Hoy es día de El farmacéutico Un fuerte apetón de manos Y a la farmacéutica Un Abacho Un becho Y apapacho Que en los tiempos De antaño Se les llamaba El boticario ¿No? El boticario El boticario Sí Y a las A las féminas Pues abacho De hecho ¿Verdad? Con todo cariño Y respeto ¿Te acuerdas De Lili Saralegui ¿No? Sí Claro ¿Cómo no? Farmacia Liz La farmacia De la familia Feliz Efectivamente Shebrum Ah no Ahí no Eso no entré No Eso no entré Liz Cully Y luego Oye Cristóbal Parasqueda Grabó un comercial Que hasta Me lo memoricé yo Para la farmacia Liz Decía Para el niño Para el bebé Y salía un efecto de sonido Con un bebé Llorando ¿Verdad? Y luego Para el adulto Y luego un efecto de sonido Con un estornudo Aquí ¿No? Y luego Para las damas Y se oía un chiflido Y decía En farmacia Liz La farmacia De la familia Feliz Con esas pocas palabras Usando sinónimos Cristóbal estaba diciendo Que había Productos para el cuidado Del bebé Había Medicinas para el catarro ¿Verdad? Medicinas para el adulto Y productos de belleza Para la mujer Sin decirlo Qué bonito ¿No? Cristóbal Parasquevas Otro mundo Es el bizarra Es el bizarra Manu El locutor número uno Que ha parido La ciudad de Los Ángeles Perdón por mi francés Pero es correcta Esa palabra Parir es correcto ¿A poco nació En Los Ángeles Cristóbal? No En la ciudad de Los Ángeles Sí, sí, sí ¿A poco dije Los Ángeles? Sí Sí, sí Acabo de tener un senior moment Muchachos, perdonen Ese es Se asoma Demencias de Neil Sí Se asoma El alemán Mister Alzheimer Bueno Ya no me quitan el tiempo Muchachos Vamos a continuar con la perorata Resulta que en el año de 1954 Un 18 de octubre En Estados Unidos La compañía Texas Instruments Anuncia su primer transitor En 1968 Un 18 de octubre En Inglaterra Una redada policial Encuentra en el apartamento Del músico británico John Lennon Y su esposa Yoko Ono 168 gramos de marihuana Pagaron una multa De 150 libras esterlina Y pensar que ahora El olor a cannabis Está por donde quiera Sobre todo Allá por la cañada Buenos Aires Donde vivía Este hombre Que se llama Oscar Félix Qué nuevas Pero ya es muy normal En cada esquina Y además saca los chonitos Ahí los tres en la mano Ahorita los vamos a sacar Sí Y luego ya te da Uno de las tres Sin querer Claro En 1968 También Pero un 18 de octubre En Inglaterra No, no, no En los Juegos Olímpicos De México Repito 1968 Las Olimpiadas El Comité Olímpico Estadounidense Suspende Dos atletas negros Por hacer el saludo Black Power Durante la ceremonia De apertura En 1926 En 1926 Un 18 de octubre Nace Chuck Berry Cantante, guitarrista Y compositor Estadounidense Él murió Recientemente En el año 2017 En 1956 Un 18 de octubre Nace Martina Navratilova Tenista Y entrenadora Checo Estadounidense Y finalmente En 1958 Un 18 de octubre Sí, pero Esto nunca se me olvida El que vino aflojando A Pipino Cuevas Fue Thomas Hearns Con aquella tremenda derecha Que Lo sacó Desde De los De las zapatillas A Pipino Cuevas Cayó totalmente Desmadejado O No mirando las lámpanas Y que mirando la lona Exactamente Tremendo Me tocó ver también Pelear Me tocó ver pelear En el coliseo De Los Ángeles A Pipino Cuevas Y Mano de Piedra Durán Y resulta que ganó Mano de Piedra Durán Y armó una pelea Entre todos los que estaban ahí A sillazos Se agarraron Doblaban las niñas De metal Y a dar Estuvo tremendo Batalla campal En el ring Y afuera del ring Con la gente Que se calentó Sobremanera Estuvo tremendo Ahí estuvo el propietario La voz que escuchas Y cuando pasó Durán por mí Le dije ¿Qué onda? Y me dijo Tu paisano Combe lona Chico Nombre Le dije Se te va a arrancar Combe lona Este chico Combe lona Tu socio Oye Aquí te están mandando Un mensajito A ver ¿Qué dicen? El señor Ortiz Te pregunta ¿Cuál es tu trago favorito? Ya lo dijiste ¿Qué es el? El mojito El mojito Y dice Ahorita que está repitiendo Las palabras Dije Papucho No dejes que se te mete El viejón En tu cuerpo Porque te vas a hacer Márgaro No le des campo No le des campo al viejón Eso O sea tú Arrasan O sea Tuxón Tuxón, Arizona Arrasan O tubaco Tumacacuri Tumacacuri Sesguense Sesguense Dale mi campeón Dale mi campeón Los yanquis ¿Qué onda con los yanquis Para hoy compadre? Bueno pues parece Que sigue lloviendo New York Y esperamos que no se vaya A suspender Una vez más el juego Porque empieza tipo Una de la tarde A las siete minutos Después de La una de la tarde Pero no más que la gente Que ya se estaba acomodando Está abandonando Sus asientos Protegiéndose Del dios La lluvia Y esperamos que no se vaya A suspender Porque esto se va a alargar Este es el clásico De octubre Y hoy parece que va a ser El clásico de noviembre Debido a que se sigue Largando por la lluvia Antes era por el frío Si recuerdas bien Ahora por la lluvia Por la lluvia Sí, tremendo El cambio climático Está afectando La serie mundial Y fíjate que los yanquis Se aprovecharon Las circunstancias Para cambiar de abridor La responsabilidad Va a recaer En Néstor Cortés Al quien le huele En los pies Hoy en caso De que sea de partido La responsabilidad Va a caer En Néstor Cortés Quien lanzará Contra los guardianes Con descanso Adelviado Y se prevé Que Cleveland Mantendrá A Aaron Tirale Para el juego De hoy A las cuatro de la tarde Hora del este Una de la tarde Tiempo nuestro Muchachos A ver que sucede ¿Con quién te quedas? Yanquis 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 El juego Uno es a la una Y el otro es a las cinco De la tarde Cuatro o cinco De la tarde Perfecto A las cinco Déjate digo Con exactitud Para no andar aquí Con atinadas Padres contra Philly El juego Número cinco Cleveland Contra los Yanquis Empieza a la una De la tarde Si el tiempo Lo permite Y el otro Y el de la liga Nacional De la liga Nacional Se enfrentan A las diecisiete horas A las cinco De la tarde Ah Doble paquete Deportivo Ojalá que No se suspenda El de Yanquis Allá en New York Para ver Pues doble cartelera ¿No? Buenísimo Definitivamente Y darle duro Porque se hace oscuro Y nos vamos a ir Por el chuletón Ahora mi campeón Ayer Se me pasó Comentarles Este Lo del fallecimiento De la abuelita ¿No? La señora Que inspiró A la película Mamá Coco ¿No? De Disney La señora María Salud Ramírez Caballero Allá de Michoacán La abuelita De ciento nueve años Que escribió La inspiración Para la exitosa Película de Disney Coco Murió en Santa Fe De la Laguna Michoacán Esta señora Increíble Me pareció Una cosa Acertadísima De Disney Productions Para que se inspiraran En ella Y hacer esta película Excelente el mensaje ¿Verdad? Que bueno Que bonito ¿Sabías ¿Se desmayó Oscar O qué onda? No es que Te voy a preguntar Algo No te voy a A hacer un comentario ¿Sabías que no hay Hay amores Que duran para siempre Aunque no se besen Aunque no se toquen Aunque no se vean ¿Qué onda con Coco? Fíjate No me demores Lo que pasa es que Se me ocurrió esto Lo que te pregunté Pero definitivamente Yo no soy cinéfilo No tengo mucha información Acerca de eso Y cuando me preguntan algo Me abarro ¿Cuándo no? Pero Excelente película Cuando te cambias de casete Uno se siente como que No es importante Lo que te estoy diciendo No, sí lo es Estoy al punto de llorar No chille No chille Oye Estuve mirando ahí Pero no lo entendí Y dije yo Pues para qué me meto aquí Ah, bueno Platícame tú Platícame, platícame Platícame, platícame No seas gacho Ya, ya, ya pasó Ya, ya, ya Murió la abuelita Coco Y a los 109 años de edad Y te recomiendo Que veas la película Para que entiendas el mensaje Buenísima película Es que tú eres cinéfilo, papucho No importa Mira, tú siéntate ahí La rentas ahí O si no la tienes La ves en Netflix Una hora y media Dos horas ¿Eh? Unas botanitas Y ves la película Coco Es muy buena película, muchacho Es un peliculón, ¿no? Exacto Y ahora que ya estamos cerca Ahora sí Ahora sí ¿Qué me querías decir? Que hay amores Que duran para siempre Aunque no se besen Aunque no se toquen Aunque no se vean Pero son Ese es el amor de tu vida Exactamente ¿Y qué puede pasar? Yo dejé un amor ahí en Bogales Y es Otro Me los dedico Otro Otro Oye, ¿no será la misma ¿No será la misma dama? Ay, ay, ay Último hora Fíjate que sí, mano O sea que Hablando de amores Pues aquí el más Pues el más beneficiado Es en los asuntos Del amor Viene siendo Chonito Oh sí Es el más afortunado Y el más desafortunado Es el propietario De la voz que escuchas No sé por qué ¿Qué opinas al respecto? Bueno Yo pienso que La trayectoria tuya Como músico Como cantante Te dejó Un legado De conquistas Femeninas Como para aventar Para arriba Unas 25 Yo creo que Pasaron por tus brazos ¿25? No hombre No Incontables 50 O sea No hay cuenta 50 50 50 50 No para nada Fíjate que no fui muy afortunado En esos En los placeres Ajá Amigos no me están sonriendo No me favorecen Bueno Siempre hay un roto Para un desposido Al ratito surge alguien ahí Y el Chonito El Machu Picchu Y Pepe Reyes Seremos sus padrines Eso Muy bien No de boda No de boda Ni de matrimonio Sino de arrejuntamiento Arrejuntamiento O sea que El Chonito Dice que Él va a ser El Chonito Y el Machu Picchu Van a ser Uno va a ser El padrino Sí señor El Machu Picchu va a ser El que lleve Las aras Las aras Las aras Y tú El Cholino El Cholino El Chonito va a ser El padrino Y tú vas a ser El Paulino Ajá El Paulino Vargas Yo voy a ser El monstruo de ceremonias Para presentar A los invitados VIP A quienes les vas a dar Una botella de Whisky Del mejor del mundo Con su respectivo Acompañamiento De agua mineral Y los hielitos Y caviar De botana En la mesa VIP Ay 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 Con totopos Caviar con totopos Con totopos Sí Que se sienta El folclor también Exactamente Muy bien Y ahora la del día Ahí te va Para que la apliques Allá el día de mañana Que yo soy como Los buenos relojes Me adapto a cualquier muñeca Me adapto a cualquier muñeca Ay papi Yo volé Yo volé Yo soy como los buenos relojes Me adapto a cualquier muñeca Y no es lo mismo Un rincón cerca del cielo Que vente a conmigo Al rincón Mi cielo ¿Verdad? Ese está bueno Ese decía Así decía El Choniux No te prometo Un rinconcito En el cielo Pero un colchoncito En el suelo Sí Ese está bueno Esas son palabras Y oye Me gusta el verso De Joan Sebastián En aquella canción Que dice Prometí traerte Te lo voy a decir Como si fuera un poema Dale Y el poeta dijo Prometí traerte flores Pero también te traje Torta Porque sé que cuando comes Cariñosa te comportas Buena Muy buena ¿Te acuerdas de esa canción? Yo no Fíjate Buena Prometí traerte flores Y también te traje Torta Y yo me quedo Con las tortas Y el chonito Cariñosa te comportas Y yo decía Y yo me quedo Con las tortas Y el chonito Con las flores Ándale ¿Qué tal? Buena rima Buena rima Y de este Y a ver Mil palabras En un minuto Mi campeón Porque nos vamos Por la chuletón Sean felices Respeten A todo el mundo Para que los respeten A ustedes Quiéranse Apapáchense El amor Es la fuerza Más poderosa Del mundo Es tan potente O más Como el vapor Y la electricidad El amor El amor Manda Cuando ames Disfrútalo Ya sea en la distancia O ya sea cerca Ya sea que Te olvidan Tú amas Tú sigue amando Porque ahí está la fuerza De tu ser En amar Definitivamente Aunque no seas Correspondido Yo sí creo En el amor Y te digo algo Y con esta te dejo Amor Viva Cuando el último Árbol sea talado El último río Envenenado El último Pez pescado Entonces Tú Descubrirás Que el dinero No se come Y que pueda pasar Qué buena rima Tacho No Te ganaste ya Un boleto Para ir al cine rancho A ver las películas Carlos Pérez Te dice Salud Good morning Saludos Saludos Con un mojito Saludos Y salud Y te repiten Que no dejes Que se te meta El viejo En tu organismo Porque te vas a hacer Márgaro Exactamente No le abras La puerta al viejo Al viejo alemán Nunca Jamás Un hombre Dale Y nos despedimos Y mándanos tú mismo Por la chuleta No seas gacho Sale pues Señoras y señores Damas y caballeros Niñas y niños Nos vamos a comer A comerciales Coman una manzana hoy Les hará bien Y Abrazos y besos Dependiendo de quién se trate Así sea Y muchas gracias campeón Y seguimos en contacto Hasta mañana Adiós mediante muchachos Bye Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El morning show Con Big O Y de diez a una El noticiero al máximo Con Oscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada New York New York New York De dos a seis El Drive Show Hola estudio diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en máxima noventa y nueve Punto uno Today's hits Jun's Tax Accounting Tiene más de cuarenta años En el negocio de impuestos Y contabilidad Desde mil novecientos setenta y siete Confía en Jun's Tax Accounting Ya que realizarán el trabajo De una manera sumamente profesional Y con el mejor servicio Jun's Tax Accounting Le ayudará con cualquier tipo De proceso que quiera realizar Ya sea declaraciones de impuestos Personales o de negocios Impuestos de nómina Y trabajos de contabilidad Visítenos Estamos ubicados en el diez treinta y uno North Banker Avenue Aquí en Nogales, Arizona O contáctenos llamando Al número quinientos veinte Dos ocho siete Treinta y seis ochenta y uno Confía en Jun's Tax Accounting Te invitamos a participar Se realizará un sorteo Para la recaudación De fondos anual De la parroquia Del sagrado corazón de Jesús La rifa se llevará a cabo El sábado treinta y uno de diciembre Del presente año Después de la misa De las cinco quince de la tarde Con increíbles premios Como son Primer lugar Quince mil dólares Segundo lugar Siete mil quinientos dólares Y tercer lugar La nada despreciable cantidad De tres mil quinientos dólares ¿Cómo puedes apoyar Y participar? Muy fácil La donación será de cien dólares Por una hoja completa O de veinte dólares Por boleto La compra de la hoja completa En caso de salir ganador Te haría acreedor Del monto total del premio O por el contrario Un solo boleto En caso de resultar ganador Te haría acreedor A la quinta parte Del premio total Algo muy importante No es necesario Estar presente Al momento del sorteo Para tener la posibilidad De ganar Para más información Puedes comunicarte Con la parroquia Al quinientos veinte Dos ochenta y siete Noventa y dos veintiuno No dejes pasar esta gran oportunidad De ganar y apoyar Confort La agencia de carros Número uno En el condado de Santa Cruz Le gustaría hacerse De una unidad móvil En buenas condiciones Confort Le gustaría un trato amable De todos sus agentes de ventas Confort Le gustaría Que su carro Esté en perfectas condiciones En lo que se refiere Mecánico Confort Le gustaría También llevar a su carro A carrocero Confort Visite Confort La agencia de carros Número uno En el condado de Santa Cruz ¿Por qué? Porque usted entra caminando Y sale manejando Una flamante unidad Igual como la que maneja Máxima noventa y nueve uno Visítelos en el diecisiete setenta y siete En Orwan Avenue O llámenles al teléfono Área cinco veinte Dos ocho uno Diecinueve siete siete seis Confort Hola Soy Chris Velasco De Right Choice Insurance En Texas Su one stop shop Para Medicare Aseguranzas de carros Casas Income Texas Y servicios de notario Estamos ubicados En el diez setenta y uno Norte Gran Avenida Suite ciento veintitrés En el Hotel Hacienda En Ogales Arizona El beneficio de hacer negocio Con nosotros Es que representamos A varias compañías de seguros Podemos encontrarle La mejor oferta Para ayudarlo A ahorrar dinero Para el seguro de automóvil Y el seguro de hogar También podemos buscarle El plan de Medicare Que le ofrezca La mayor cantidad De beneficios Para dental, visión Y adición Y que tenga Los mejores precios Para médicos, especialistas Y recetas Estamos certificados Con el IRS Para preparar impuestos Para individuos Y empresas Buscaremos todas Las deducciones Para maximizar Su declaración de impuestos No espere más Y llame hoy Al cinco veinte Dos seis cuatro Ocho cinco cero cero O pase por mi oficina En el diez setenta y uno Norte Gran Avenida En Ogales Arizona Ahorre ese tiempo Y dinero Con su representante local Estamos aquí para usted Right Choice Insurance In Texas To One Stop Shop Para Medicare Aseguranzas de carros Casas Income Texas Y servicios de notario Llame hoy Al cinco veinte Dos seis cuatro Ocho cinco cero cero Ready Set Internet Xtreme Powered by Mediacom Has the speed And the price To get you online Fast So stop waiting And get going For as low as $29.99 a month For one year With fast speed options From 100 meg Up to an incredible One gig Powerful whole home Wi-Fi 360 pro And unbeatable And unbeatable Network reliability Fiber powered Internet from Xtreme Has what you need To stay ahead And stay on track So you can keep Working Learning Streaming Sharing And more And stress less About slowing down Hurry and get your Xtreme 360 Internet package For as low as $29.99 a month For one year Call 844-4-FASTER Or visit us At Xtreme.com For details Offer available To new customers only And may not be Available in all areas Advertise prices For the 360 Internet package With Internet 100 speed And does not include Activation, installation Modem, rental, taxes And fees Price includes $10 a month Discount for auto pay And paperless billing Speeds may vary The monthly data usage Allowance applies Contact MediaCom For details KFH Máxima 99.1 No su noticiero No su noticiero al máximo Aquí ya a las 11 con 39 minutos Estamos empezando este noticiero Pues vamos a saludar a las personas que nos escuchan Como son este Melba Castillo Alejandro Ormenta Y Mari Delgado Mari K Delgado Un saludo para todos ustedes Gracias por estar de nuevo en sintonía con este su noticiero al máximo Asignan 23 millones de pesos del repube para pavimentación Serán cinco calles las que rehabilitan los recursos obtenidos de la legalización de vehículos Con el propósito de definir cinco calles que serán pavimentadas con recursos procedentes de la legalización de vehículos A través del repube mediante decreto federal El alcalde Juan Francisco Jim Nogales se reunió con regidores y regidoras este sábado Toda vez que los expedientes de dichos proyectos tenían que estar este lunes para la Secretaría de Hacienda del Estado Para la asignación presupuestal correspondiente contemplada por 23 millones de pesos 23 millones de pesos en total para nada más y nada menos que Nogales, Sonora Así lo dio a conocer el alcalde al mencionar que la intención es que recibieron la instrucción del secretario de Hacienda Que tenían para este lunes enviar el proyecto y los expedientes de donde aplicarían los recursos elaborados A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Dice, va a ser algo histórico, las calles se van a pavimentar, son cinco avenidas que en su momento las vamos a hacer saber Pero están relacionadas con las necesidades primordiales que se necesitan ahorita Y sabemos que hay más calles, sabemos y estamos conscientes que hay más calles Pero están, estas tienen un puntual acento donde tienen que ser atendidas con prioridad Y coincidimos que las y los regidores y su servidor de la misma manera Dijo así el municipio Son las once con cuarenta y uno en Futuro Insurance Somos los agentes de los abuelitos y más Si usted próximamente cumplirá sesenta y cinco años de edad O ya cuenta con un seguro médico en Futuro Insurance Encontrará asesorías gratis en planes de salud Beneficios de ahorros del Estado Y otros beneficios que pudiera calificar como dentista y audiología Acérquese a nuestras oficinas frente a Food City El teléfono, apúntelo bien, es el quinientos veinte cinco cero cero setenta y cinco setenta y uno Quinientos veinte quinientos setenta y cinco setenta y uno Es Antonio Hernández y Futuro Insurance Hacemos lo correcto por usted Clarín, este corneta es once de la mañana con cuarenta y dos minutos Más de la información importante Lo que sucede en Ucrania Fíjese que Ucrania está queriendo Está mostrando la intención de cortar relaciones diplomáticas con Irán Tras los ataques con drones El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano Está declarando que tiene la certeza De que eran fabricados en Irán Y por ello decide cortar este tipo de relaciones con el país iraní El ministro de Asuntos Exteriores dijo el día de hoy Que va a presentar una propuesta a su presidente Para cortar formalmente los lazos diplomáticos con Teherán Tras una oleada de ataques rusos con los que según este señor Son drones fabricados en Irán Por cierto Rusia lanzó el día de ayer lunes Ataques con decenas de aviones no tripulados Contra objetivos de Ucrania Golpeando infraestructuras energéticas Y matando a cuatro personas en la capital La información dice que Ucrania Pues Está afirmando que los ataques se llevaron a cabo Con drones conocidos como los Child 136 De fabricación iraní Aunque Teherán nega haberlos Coministrado al país ucraniano El ministro de Asuntos Exteriores Dijo que Pues tiene certeza de que eran de fabricación iraní Añadiendo que En caso de duda Está dispuesto a compartir pruebas Con las potencias europeas Así que Hay cierto resentimiento Hay cierto reclamo Por parte de Pues De ese país Ucrania Quiere cortar este tipo de relaciones diplomáticas con Irán O sea los ataques que se llevaron a cabo a través de drones Que posiblemente fueron fabricados En Irán Y que fueron suministrados A los ataques De Por el país Ruso Pues No se sabe Digo a fin de cuentas En un asunto de carácter comercial Pues de todo se vale Me imagino que Irán Está exponiendo Sus fabricantes Los que Hacen armas Simplemente ofertan sus armamentos Y vaya Quien lo vaya a comprar Lo va a comprar Y tendrá que usarlos Para los fines que Cada quien persiga Y no por eso voy a tener resentimiento Yo con un país Que Que está fabricando armas Que están atacándome A mí La pregunta es ¿Irán o no Irán? Yo creo que no Irán Oye pero fíjate Estamos entrando en la etapa De los De los drones ¿No? De los ataques De los armamentos ¿No? De la guerra con drones Sí O sea ya no son aviones tripulados Ya no son vehículos Aéreos tripulados Ahora son Tipo drone Los manejan Con Sin tripulación Sin tripulación Y van Y se estrellan Y a una persona Puede manejar Tres, cuatro, cinco drones Así es Incluso tipo piloto automático ¿No? Sabes que Ya Determina el objetivo Lo que tiene que hacer Toma las fotos O dispara Lo que tengan que disparar Y regresa Y no se coloca en riesgo La vida Fíjate que es feo ¿No? No se coloca en riesgo La vida de quien va Conduciendo el vehículo Pero sí que se coloca en riesgo La vida de quienes Reciben los ataques Los ataques Y de quienes se emiten Los ataques Que suponiendo Están en Rusia Están en una zona urbana Civil Cerca de vecindario Cerca de colonia En el otro lado Están al revés Los drones Lo están manejando A los A los soldados Algo así Exactamente Entonces se protege al dron Y a los soldados no Ah Entonces ¿Cómo? Están al revés maestro Todos Ya sabes como son las mujeres Claro ¿Quién asociente segmento? El segmento traído a ustedes Por José Pillado Si usted tiene preguntas Sobre Medicare Llame a José Pillado Él es un agente De seguros independiente Aquí en el condado Él le va a contestar Cualquier pregunta Que tenga acerca de Medicare Le va a platicar Acerca de los costos De los suplementos De Medicare Planes de medicamento Con parte Con receta O parte de también Los planes de ventaja De Medicare Solamente tiene que hacer Una llamada Marque a José Pillado Una persona muy preparada En todo ese asunto De aseguranzas 520-223-6993 Le va a responder Cualquier pregunta De Medicare Si quiere hacer una cita Para escribirlo En el plan que más le convenga También él le puede ayudar Y lo va a guiar Paso a paso José Pillado Él puede ser Su representante local Solamente hay que marcar El siguiente teléfono 520-223-6993 Clarines y Cordetas José Pillado Y asunto arreglado Ya a las 11 con 46 minutos Otra nota que nos llega A la mesa de información De Máxima 99.1 Denuncia Padre Sustracción de menores Ay, ay, ay Sustracción es resta, ¿no? Como si es tipo resta Afectados señalan A las autoridades locales Y norteamericanas El posible hecho Por parte de la madre De dos menores Un residente De la frontera Mexicana Denunció a las autoridades locales Y norteamericanas La posible sustracción De sus hijos menores De edad Por parte de su madre Quien había estado presa En los Estados Unidos Había sido Culpable de algún crimen Sí El uniforme El informe De seguridad pública Detalla que siendo Las 14 con 25 horas Elementos de la policía Municipal Fueron alertados Vía radiofrecuencia Del C5 Para que se trasladaran A la plaza Las banderas Ubicadas sobre la calle Plutarco Elías Calles De la colonia Fundo Legal Donde se encontraron Encontraba el reportante De la desaparición O sustracción De menores En el lugar Los oficiales preventivos Se entrevistaron Con el afectado Quien se identificó Con el nombre de Leo Gibildo De 45 años Uy que feo Quien les manifestó Que horas antes Había recibido A sus tres hijos Uno de 13 Otro de 9 Y finalmente De 8 años Los cuales Habían llegado A los Estados Unidos A visitar A su hijo menor De 4 años Del cual Tenían su custodia Ya que su madre Nacionalidad Estonidense Purgaba Una condena De 4 años De cárcel Detalló Que durante Un buen rato Sus hijos Estuvieron jugando En el patio frontal Pero por un momento Dejó Dejó De escucharlos Por lo que Al asomarse Se dio cuenta De que Ya no estaban En ese momento Optó por Marcarle Al mayor De sus hijos Quien le contestó Y solo le dijo Que se encontraban bien Y luego Le colgó la llamada Mencionó Que al intentar Volver a comunicarse Ya no le fue posible Porque no le tomó La llamada Sospechando Que la madre Se los había llevado Hacia Estados Unidos Decidiendo acudir Al cruce fronterizo Para explicarle A los oficiales Lo que estaba sucediendo Los agentes fronterizos Le manifestaron Que si la madre cruza Cruzaba con ellos Estaba en su derecho De hacerlo Por lo que entonces Llamó a 911 Para dejar El antecedente De la sustracción Y posteriormente Poner denuncia En otras instancias Chonito ¿Cómo la ves? Oye que feo es eso ¿Cómo resultan Este tipo de problemas De carácter legal Con los hijos De repente Uno tiene la intención De querer A sus hijos De su lado Y ya tiene repercusiones Legales impresionantes ¿No? Se puede calificar De hurto De sustracción Así es De secuestro Al propio A la propia madre O al propio padre Dependiendo de donde Se emita La denuncia Vaya que este mundo Está de cabeza Prácticamente Muy bien Vayamos con más De la información Esta mañana También le voy a comentar Otro dato interesante Fíjese que por allá En el área de New York Un hombre que muere Tras ser arrollado A las vías Del ferrocarril Del metro Del transporte subterráneo Allá en aquellas áreas De New York Las autoridades Están declarando Que este hombre De cuarenta y ocho años De edad Fue atropellado Fue arrollado En las vías Del tren De Queens En plena hora pico Justo cuando Las unidades De transporte Se aproximaban Todo esto Derivó En la muerte Lamentable De esta persona Según indica La policía Los hechos Ocurrieron En la estación Ubicada en la calle Seventa y cuatro A eso de las cuatro Cuarenta y cinco De la tarde Comenzó Porque la víctima Identificada como Humberto Quintana Y el hombre Que lo empujó Dice que chocaron El celular De este último Cayó en las vías Bueno Dice que el presunto Responsable De cincuenta años Comenzó a gritar Que recuperara su celular La víctima se negó Y comenzaron a discutir Por este hecho Dice alguien Que andaba por ahí Escuchó una fuerte discusión Un altercado Eran dos chicos españoles De acento Español ¿Hombre? Hombre Pepe ¿Y qué queréis Este Bernardo? Dice que eran mayores Como de unos cincuenta años No cincuenta años No es mayores Jóvenes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno dice Podías oírlos gritar En el entresuelo Luego escuché gritos Y corrí hasta la plataforma Dijo un trabajador De limpieza en el lugar Las autoridades Trataron de urgencia Al de apellido Quintana Un hospital de la localidad Donde lamentablemente Más tarde Lo declararon muerto Testigos intentaron detener Al agresor Pero se escapó Sin embargo La policía logró capturarlo Y ponerlo en custodia Según se informó Por parte de la corporación El hombre no había cometido Ningún delito Hasta este momento Con este empujón En total de homicidios En el sistema del metro De la ciudad Ya llegó a un total De nueve Rompiendo el récord Del año anterior Que terminó Con ocho personas Fallecidas En estas áreas Del ferrocarril Híjole Con qué frecuencia Te dan un empujón En mano A mí Una que otra vez No siempre No siempre Pero no tiene finales letales No, no Todo lo contrario Son finales Con buen sabor de boca Sobre todo Son reempujones cariñosos Cuando me dicen Este para allá Me dan el codazo Muy bien Muy bien Muy buen codazo Once con cincuenta y dos minutos Y pues seguimos informando ¿Quién auspicia esta nota? El que auspicia la nota Es cocina la ley Siempre ofreciendo platillos De primera calidad Con el sabor Que le caracteriza Todo lo que se cocina En cocina la ley Es rico Virrilla, tacos de cabeza Lengua Camarón empanizado Pescado empanizado Dorados de camarón Caldo largo de todo tipo ¿Qué es eso? Qué rico el camarón Afrodisiaco por cierto Muy afrodisiaco Dicen por ahí A mí no me consta El caviar también Con totopos Con totopos Con tortilla de maíz Porque creo que no tienen caviar Sí, cierto, sí, cierto Bueno Abierto todos los días De ocho de la mañana A cuatro de la tarde Quiere usted hacer un pedido Para llevar O ordenar con anticipación Marca el siguiente teléfono Quinientos veinte Dos ocho siete Cuarenta y cinco Cincuenta y cinco Cocina la ley Donde la cuaresma Se practica todo la No importa que sea cuaresma No importa que no sea La cosa es que en Cocina la ley Lo atienden como si fuera un rey Exactamente Qué rico se come ahí Bien has dicho Ha sido claro Preciso Sustancioso Y todo lo demás ¿Y productivo? Además productivo Me gustan los taquitos de lengua Hermano Oye, qué buen taco de lengua Pero cuando llegas a Cocina la ley Lo que sí no te puedes perder Es el buen taco de ojo Qué tacote Qué tacote Vamos a Cocina la ley Pero qué ojos Qué ojos Dispiretos Debajo de esas dos cejas ¿No quieres mandar saludos? Un saludo para el chapito de mi corazón Siempre ese chapito Como aquí lo traigo Entre ceja y ceja Ah, chapius Nomás que no se deja agarrar Como está muy chiquito Sí La agarro así Parece que ando correteando un conejo Pero está en los banquitos Mi hermano Pues también Pero es poco difícil ¿Por el sofá? Un día le voy a tender una trampa al chapito Y lo voy a arrinconar En el rincón Y ahí lo voy a agarrar Verás De las orejas De las orejas Exactamente No, no seas malo ¿Cuál conejo? No, lo voy a agarrar con cariño Eso, eso sí Claro Hay que respetar a las personas chapitas Fíjate que sí Y también a los otros A los grandotes Sí, a los de orejas grandes Ah, a los de orejas grandes Sí, sí, sí Un saludo a todos Muy bien 11 con 54 Ya nos vamos a la pausa comercial ¿O qué quieres hacer? Vamos a la pausa Y regresamos con mucha más de la información Chuletón y más sabor Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales, estatales Y obviamente lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola, soy Diego Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en máxima noventa y nueve Punto uno Today's Ritz Hola, les habla Tomás Fink Juez de la Corte Superior Del Condado de Santa Cruz Estoy pidiendo Su apoyo Para la próxima Elección a juez He sido su juez Durante ocho años Cada día Que voy a mi sala De tribunal Me recuerdo a mí mismo La responsabilidad Que viene Con el poder Que tengo como juez Y también Recuerdo Que la cualidad Más importante De un juez Es ser justo Cada persona Que se presente Ante mí Debe abandonar Mi tribunal Sabiendo que la He tratado De manera justa Y respetuosa He trabajado Día tras día Para ser digno De esa responsabilidad Y eso Es lo que les prometo Continuaré haciendo Si soy elegido Como su juez Por otro periodo De cuatro años Agradezco El apoyo Que me han dado Y con profundo Respecto Les pido Su voto Para reelegir A Tomás Fink Como juez De la Corte Superior Anuncio pagado Y aprobado Por el Comité Para reelegir A Tomás Fink Les saluda José Luis Castillo El único candidato Demócrata Para juez Del Tribunal Superior Del Condado Tengo 21 años De experiencia De juez Soy veterano Y tengo 6 años De servicio militar Nací aquí En Nogales, Arizona De las familias Castillo, Abril Porboa y Santa Cruz No es por eso Que les pido su voto Ustedes merecen Mucho mejor servicios De su corte De lo que están Actualmente recibiendo Por ejemplo Formas para asuntos legales Que le van a ahorrar No solo tiempo Pero dinero también Una corte De abusos de drogas Y de trastornos mentales Para evitar el costo De encarcelamiento Al mismo tiempo Que rescata vidas También merecen Mayor participación De las escuelas Para que nuestra juventud Beneficie de visitas Con abogados y jueces Y así vean Que ellos también Pueden escoger Otra carrera Aparte de la militar En 8 años Mi contrincante No ha hecho nada de esto Cuando algo no funciona Se cambia Vote por cambio positivo Vote por experiencia Vote por José Luis Castillo Este anuncio Es pagado y aprobado Por el comité Para elegir a Castillo Aprobado por Luis Castillo La mejor comida Está hecha en casa Restaurant Casa 32 Geniales fusiones De la cocina mexicana Chile relleno Tacos dorados De camarón Mar y tierra Una tensión sin igual Y un ambiente fenomenal Coctelería base De tequila Y mezcal Domingos De 8 a 12 Desayunos Con pan Pan recién horneado Y pan dulce De cortesía NFL Sundays Chilaquiles con frijoles Y huevo Acompañados de la cerveza De tu preferencia A 10 dólares Durante todos los juegos Mimosas A 5 dólares Monday Night 50% de descuento En aperitivos Cervezas A 3.50 Y cocteles A 4 dólares Te esperamos En el 186 North Grand Avenue Donde solía estar Subway Delivery Reservaciones Al 520 287 0196 Y 526 19 1771 Restaurant Casa 32 El punto exacto Calidad Y sabor El ángel del señor Anunció a María Y concibió Por obra del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí La esclava del señor Hagas en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El verbo Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro señor Jesucristo Amén La oración del mediodía Es auspiciada por Diamond House Rentals En Decor Donde estamos apoyando Su economía Desde mil novecientos Noventa y cuatro Para más información Y reservaciones Favor de llamar Al cinco veinte dos Ochenta y siete Cuarenta cero ocho Diamond House Rentals En Decor K.O.F.H.F.M. Máxima noventa y nueve uno Nogales, Arizona Máxima noventa y nueve uno Only His K.O.F.Máxima noventa y nueve uno Su noticiero al máximo Vaya manera De concluir la tercera hora Este es un gustado programa Su noticiero al máximo Debido que tenemos Unas agradables Damitas Y un caballero Y más gente Que ahí viene en el camino Vamos a presentar A Francis Vlad Que viene siendo La presidenta Del partido Mócrata del Condado de Santa Cruz Sanacruz County También tenemos Al joven Carlos Tadeo Martínez Él es voluntario Y miembro del partido También nos acompaña la señorita Claudia Zamora Asistente de Francis Y Roxana López Voluntari Miembra del Miembro del partido Demócrata Y traen una serie De nombres aquí Que no sé si nos va a alcanzar El programa para Nombrarlos a todos Pero nosotros vamos a dar inicio Con la plática Es una plática No es una entrevista ¿Les parece? Muy bien Francis primeramente Te recibo Te doy las gracias Y bienvenida Máxima 99 Uno El micrófono es tuyo Gracias Gracias por tenernos Y buenas tardes Un placer Tener por aquí Ustedes Vinimos a hablar Sobre las elecciones Y la verdad De corteza Cualquier preguntita Que nos tengan Bueno ya saben Si tienen alguna pregunta Bueno en el transcurso Del programa Vamos a ver si Si tienen algún No vamos a ver Si tienen alguna pregunta Hablen porque también Estaban haciendo un comentario Que hay muchas personas En Hogar de Sonora Que son candidatas Que son viables A votar Y no lo están haciendo Y a eso nos vamos a dirigir También ¿No? Si Y lo otro es Como vamos a improvisar preguntas Y ustedes van a ser Las meras meras Las que van a contestar Pues no pasa nada Ya te presenté Francis Ahora vamos a presentar El caballero Carlos Tadeo Martínez Gracias Y por estar con nosotros Y bienvenido Muchas gracias A nomás acércate un poquito No soy gacho Muchas gracias Un placer Y gracias a Francis También por Por invitarme Vamos a hablar de Democracia A ver si es cierto También tenemos aquí A Roxana López Ya conocida nuestra Muy buenos días A todos Muchas gracias Gracias por darnos A Claudia Zamora Claudia Pégale un grito ahí Buenas tardes Buenas tardes ¿Y eso es todo? Bueno Este Creo que las competencias Van a estar muy reñidas Sobre todo Hablando de la Del senador Mark Kelly Del congresista Raúl Vijalva La gobernadora Katie Hobbs La secretaria Secretario de aquí Es nogalense Así es Nogalense Él es Adrián Fontes Adrián Fontes Tiene mucha publicidad En televisión Y parece que está fuerte ¿No? Sí También tenemos El tercero Martín Quesada Superintendente De Public Instruction Es Katie Hoffman Yes Y también tenemos A Lauren Covey Y Sandra Kennedy Ella es conocida Ella ha estado aquí Con nosotros Oh también Platicó con usted No Pero Ah también está en español Sí me la volteé Es que a mí en español No me gusta Porque Me oigo muy ridículo Hablando español ¿Ves? No es mi primer lengua El español También tenemos A Quien Para senadora estatal La Rosana Dovaldón Otra vez ¿No? Sí Ella también es conocida Por estos rumbos Y de diputada estatal Del distrito 21 Stephanie Starr Hamilton Ah ya la tuvimos Ahí aquí También la tuvieron Pero esa sí me perdí Y a Consuelo Hernández Ella no No ha venido ¿No? Y también hemos tenido José Luis Castillo Juez de la Corte Superior División 1 A Juan Pablo Guzmán Secretario de la Corte Superior ¿Él también corre? Sí También Qué calladito ¿No? Sí Sí También es un periodo fuerte Su movimiento Su Pues no tiene competition ¿No? ¿O sí? No ¿Va a ganar? Sí 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 Va a ganar Sí También tenemos Ya ganó Sí A Emilio Velázquez Juez de Paz Sí Y a Erick Huerta En la Guasío También no tiene contingente ¿No? No, tampoco no tiene Ok Miembros de la Junta Nogales United Unified School A Ana N Ana N Y Otro conocido de por acá Y como De aquí del concilio Tenemos al señor Héctor Miembro del consejo El señor Héctor Bojorquez A A la señora Esther Meléndez Al señor Yandoyo Y Ya lo tuvimos Al señor Doyle aquí También Y también a A Joe Díaz Vamos a ver Qué nos dicen Y ustedes Ustedes me dicen Por dónde comenzamos Pues Eso lo que usted Estaba leyendo Se llama Es la guía Para votación Lo van a ver Más y más En sus casas Tenemos muchos Voluntarios que están Yendo a hablar Con ustedes Para contestar Cualquier pregunta Para colocar puertas Yes sir Yes sir Especialmente Estamos haciendo Un servicio ¿Verdad? Un servicio Para poder Educar al votante Y cualquier pregunta Que tengan Porque las preguntas Son muchísimas Y para eso Estamos Estamos para ayudar O sea que Yo les pregunto Lo que yo quiera Y ustedes me contestan Lo que ustedes quieran ¿Qué le parece? Así es Para no Para no complicar ¿No? Ok, ok Muy bien Cuidado Frances ¿Dónde está La puerta? Fíjate que Me da mucho gusto Que personas Jóvenes Entusiastas Que estén Respaldando Un partido Demócrata Ya hemos tenido Más presencia Republicana Que Demócrata Aquí en esta estación La estación De ustedes Y nos da mucho gusto Que vengan Y a ver Frances Tú que eres La mera mera La presidenta Del partido Demócrata De aquí De Santa Cruz County ¿Cómo sientes tú El ambiente Cuando van a tocar Puertas La ¿Cómo te quiero decir? Las simpatías Que sientan Por el demócrata ¿O piensas Que también Están simpatizando Con el partido Republicano? Sabe Más que nada Lo que estamos Siendo Es de que Toda la gente Queremos lo mismo Todos buscamos Lo mismo ¿Cómo? Que quieren lo mismo Queremos escuelas Escuelas Que nuestros hijos Tengan una buena Educación Que hagan trabajos Que la gente Pueda ganar bien Queremos que el Medioambiente Esté bien Son todos Esos 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 ¿Me entiendes? Que es lo que más Busca la gente ¿Qué es lo que más Te preguntan Cuando vas y tocas Una puerta? La verdad La primera pregunta Es ¿Eres del Mark Kelly O eres del otro? Y decimos Mark Kelly Ah bueno Pásale ¿De veras que sí? Sí tenemos Muchas veces Caramba Porque aquí ha venido También Mark Kelly A ver Yo también No quinto Un poquito Entradas Que me agarraron Desprevenido Hombre Sí No, no, no Para eso estamos Le vamos a enseñar ¿Qué pasa con el señor Luis Pozolo? Luis Pozolo no está En ese En ese State Card Porque Él es Republicano En este En esta cartita Es Pero él está por el Congreso ¿No? También Sí, está contra Rijalba Podemos preguntarle ¿Por qué es más ¿Por qué debemos de votar Por Raúl Rijalba? A ver Es una pregunta que tengo ¿Por qué Debemos de votar Por Raúl Rijalba? Más que nada Es la experiencia Él Ha demostrado En los años Que tiene en el Congreso Que tiene liderazgo Para seguir Representándonos Aquí en el sur De Arizona El señor Rijalba En el tiempo Que Que ha surgido En el Congreso Es presidente Es presidente Del Comité De Recursos Humanos Algo que No todos los diputados Pueden lograr El ser presidente De un comité Por esas razones Y la verdad Que Siento que Aquí en Logales Y cuando Toqué puertas La semana pasada Tiene mucho que ver Que les toques Y les digas ¿Con quién vienes? Vengo con los demócratas Con estos Con estos candidatos Y muchos me han dicho Por ejemplo En el caso del señor Luis Pozolo Que ven los letreros En la ciudad Pero que no han tenido La presencia Sea de voluntarios Que representen Al señor Pozolo Como lo han tenido Del lado de nosotros Que nuestro partido Si va Y toca Y para mucha gente Aquí Aunque sea demócrata Importa mucho Aún así Que te presentes En la elección Y que tengas Esa representación De decirles Estamos presente Y en eso Yo creo que Diferencia mucho El señor Pozolo En lo que es aquí Nogales Ya lo tuvimos aquí En esta cabina Y pues vamos a ver Él se siente seguro Que va a ganar El señor Grijalva Apenas comienza Hoy o mañana Su campaña Aquí en Máxima 99 Lo hemos tenido Aquí en cabina Pero not lately Aquí tienes una Adelante Yo quisiera agregar Yo soy Roxana Y quisiera agregar Que el señor Grijalva Igual que la señora Gabaldón Han tenido presencia Aquí en Nogales Vienen a las juntas Se sientan con nosotros Vienen a los eventos Están presentes Ven lo que estamos sintiendo No oyen De la barda Ven y la Están Viendo la verdad Cuando muchos Lo ven De Phoenix Ven todo de Phoenix Por una camarita Ellos vienen físicamente A ver Y a ver Cómo la gente Estamos Viviendo Con cosas Que no queremos Como dice Francis Todas queremos Básicamente Muchas cosas Que teníamos De jóvenes Y cuando ves Alguien que viene De la legislatura alta A sentarse contigo En nuestra oficinita Demócrata Y platicar Sobre los problemas Que tenemos Aquí en Nogales No en Too Bad No en Too Bad No en Saguarita En Santa Cruz En Santa Cruz Pero se enfocan También porque nos ven Ven a la gente Cruzando Entonces Al señor Pozole 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 No lo conozco Mucho de la política No sé Demócrata Republicano Tú no tienes color No tengo color Lo que quieres Es el bienestar Del condado Del condado de Santa Cruz Primeramente Como representantes Del Partido Demócrata ¿Cuáles son Quizá Las tres Tópicos Más importantes Que Buscarían Atacar O solucionar En nuestra región Aquí en la frontera En Nogales Arizona Tres temas importantes En los cuales Están enfocados O al menos El Partido Demócrata Está enfocado En tratar De solucionar Aquí en la frontera ¿Quién quiere responder? Yo como La posición que tengo La solución La más importante Para mí ahorita Es de que gente vote La verdad Aquí en esta área En Santa Cruz Tenemos una de las Voting turnouts Se llama Donde la gente Pues salemos a votar No está alto No está alto Para nada Yo digo que Para mí Y el Para el otro partido El chairmen De ahí también Creemos lo mismo Todos debemos de votar Eso es algo importante Eso es uno de los más importantes Para mí Porque La verdad Que es la gente La que decide Qué es lo que gustan Qué es lo que quieren En sus comunidades Y la manera De hacer eso Es votar Y yo sé que Cada año Cada vez de elección Ahí estamos Voten Voten Porque Pero es que Es tan importante ¿Por qué piensas? Te voy a interrumpir Porque a mí me gusta Interrumpir No, sí, no Adelante Estoy polémico Complicado Pero me gusta Que se sientan cómodos Porque O sea que Tú Veres la presidenta Del partido De Mocra Aquí en el condado ¿Por qué te avientas A ese puesto? Sabiendo bien que La gente aquí Tiene cierta apatía Para votar Primeramente Contéstame ¿Por qué piensas Que la gente Tiene apatía Para votar Aquí en este condado? A ver Pienso que la palabra Que está diciendo ¿Cómo dijo usted? Para apatía Telepatía No, apatía Que no sean muy afines A ir al voto ¿Sabes por qué? Porque dicen ¿Para qué voto yo Si mi vecino va a votar? No ¿Para qué voto yo Si mi tío va a votar? O sea que no voy a ir a votar Y al final Cuando cuentas los votos Te das cuenta Que entre Lo que es aquí El condado de Santa Cruz En Nomás, Río Rico Y Nogales, Arizona Sin contar El Jean Acá para Patagonia Todos sus lugares Somos alrededor De 70, 80 mil personas Así es Y al final de cuentas Vienen siendo 5, 8, 10 mil votos Sí ¿A qué piensas tú Que se debe eso? Toda la gente Está decepcionada Todos estamos decepcionados Sobre las condiciones En que estamos Hemos estado Desde antes de COVID Después de COVID Cosa de ¿Cómo se dice? Eso de Que estamos tan separados No hay unión No hay unión Pero no nomás eso Digo, o sea Sobre el voto ¿Verdad? Porque eso es Realidad de hace mucho tiempo De que gente No salimos a votar Yo era una de esas Yo era una de esas personas ¿Y no te da vergüenza decirlo? No Porque no sabía Ya cambió Ya cambió No fue hasta que me di Cuenta del La verdad Híjole No quiero sonar Están así Pero el poder que tenemos La persona Especialmente nosotros aquí En Nogales El latino El latino Así es Sí Sí, mire Le voy a decir algo Si yo voto mal Vamos a suponer que nomás Un porcentaje pequeño Vota aquí en Nogales, Arizona ¿Ok? Pero vota más La otra persona Vamos a suponer Que haya un Un candidato Que diga No Ya no vamos a dar Medicare Ya Aquí no lo vamos a aceptar No puede suceder eso Pero estoy diciendo Un ejemplo Ya no vamos a dar Medicare Ya no lo vamos a usar Nadie puede agarrar Y usted no votó Pero la mayoría De la gente Votó Contra O por esa persona Ya perdí Ya perdí No son mis valores No es lo que yo quiero No es lo que es mejor Para mí y mi familia El voto es tan importante ¿Y por qué estoy yo aquí? Pues Pues porque me importa la familia Me importa mi familia Me importa mi comunidad Me importa Me importa Mis amigos Mis Yo lo mejor Lo único Que quiero es Que todos Salgamos adelante Que todos tengamos Las mismas oportunidades Para salir Salir adelante Es que sabes una cosa Simplemente Si Si usted no vota Ya votó Sí Votó que no Y no nomás eso Sabía ¿Dónde está este? Mire No votas una vez Votas Muchas veces En un En una elección Ahorita nos vamos a ir Con eso Pero creo que aquí nos mandaron Una nota Que a ver si no nos echamos Todo el programa aquí Ahí voy Agarra abuelo A ver Vamos a ver Dice Lourdes Franco Se expresa de la siguiente manera Señor Oscar Omar Félix Arriesgándome a que borren mi mensaje Como lo han hecho varias veces Anteriormente El Machu Picchu o René Escríbanse este mensaje a la comunidad El mensaje no es ofensivo En todo su contexto Tal vez el contexto Pero en todo su contento Dice Que lo revise el Chonito Quien más se puede relacionarse Con la cultura fronteriza Para que decida Un equipo No basado en opiniones personales O percepción Primero Quiero asegurar Quiero asegurarles A los ciudadanos de Nogales Que no es una buena decisión Votar por Esther López Y al señor Yo Díaz Para el puesto De regidor De este municipio De Nogales Ustedes Saben muy bien Que no han realizado Ninguna obra Que haya Que tenga un beneficio Para nuestra ciudad Lo que ellos se dan Es mérito Con obras Que el municipio Está obligado a realizar Como ciudadanos Que aportan El pago De sus impuestos Los ciudadanos Buscan ideas nuevas Buscar fondos federales Para mejorar La infraestructura Y economía De Nogales Eso no se ha visto Como evidencia Tienen La Muy poca participación En las reuniones De Cabildo Vean los videos De las reuniones En Youtube Más claro Ni el agua Voten por algún Candidato nuevo Con ideas Y que estén Motivados A participar En el Cabildo Y poder mejorar Esta recaída ciudad Que no voten Por todas las ideas Que propone El alcalde presente Que sea un voto Independiente Sin Que exista La influencia Del alcalde Que voten En conjunto En grupo Que voten Uno a uno Usando su nombre Y documentando Su sí O no En qué se propone En la agenda Piense Muy bien Por quien vota Porque esa persona Va a tener La va a tener Por los siguientes Dice cinco Pero son cuatro años Gracias por su atención Bueno No sé si me voy a explicar Porque la nota Está extensa Pero Lourdes Franco Te voy a decir una cosa Nosotros únicamente Borramos Los comentarios Que son ofensivos Muchas veces Hacia nosotros O muchas veces Hasta nuestra audiencia Y nuestra audiencia No se merece Quizás nosotros sí Porque aquí estamos Detrás del micrófono Pero nunca borramos Un comentario Como este que acabas De hacer Con toda seriedad Porque es algo Que estás muy real Y respetamos mucho Tu manera De expresarte De expresarse Y sí Estamos de acuerdo Contigo En todo lo que dijiste Y no te vamos a borrar Mientras sigas Haciendo esos comentarios Igual Otras personas Que nomás hablan Para ofender Tanto a los invitados Como a la audiencia Y eso No lo vamos a permitir Gracias Lourdes Franco Y síguenos Escuchando Y sigue También participando De esa manera ¿Qué pueden decir? A ver mi campeón Siento que tiene Un punto Cuando estemos Tocando En las En las puertas También es necesario A veces decir Por ejemplo Voy a usar aquí El ejemplo Lo de Río Rico Porque es un poco Diferente En Ovales Que tiene El City Council La Junta del Concil Pero en Río Rico También existe La Junta de los Supervisores Entonces yo siempre Que tengo la oportunidad Tiene un buen punto Ya que se Ya que elijamos Así sea Como nosotros Apoyamos a los demócratas También es importante La participación cívica Después de que se escojan Los representantes Y Eso Se puede complicar Porque la gente Trabaja Y no tiene la oportunidad De ir Pero ese es El paso Siento que para mí Yo creo que la mayoría De los que estamos aquí No lo más es Cuando sea la elección Escoger a la persona Que se represente Como demócrata También siento Como nosotros Que estamos involucrados En el partido Es el después Informar a la gente De las juntas Públicas Informar a la gente En Río Rico Como menciono Que es un sistema Un poco diferente De que vayan A las juntas De supervisores Si es que hay Un asunto Que sienten No No se está Arreglando Pues por decirlo así Oye Te voy a hacer una pregunta Tú eres joven Puedo mirarlo ¿No? Porque Sé que me llevas Con meses No más que No yo te llevo Con meses Pero muchos ¿Piensas hacer Carrera política Tú? Por el momento No No Pero Estoy involucrado Desde la universidad De Arizona Yo fui el presidente De los demócratas Jóvenes Al nivel de De la universidad Y al nivel estatal Más que nada Estudiantil Sí estudiantil Y después fui al nivel Estatal El presidente De los demócratas Jóvenes Más que nada Para mí siempre Ha sido importante La participación De votar La semana pasada Y le mencioné A Francis Fui a tocar puertas Con mi papá Y una de las personas Era su primera elección Entonces Para mí fue Una experiencia Muy buena Poder darle información De la elección Cómo tenía que votar Se acababa de hacer ciudadana La señora Entonces Fue el primer contacto Que ella tuvo Con el proceso político El que hay Nosotros habíamos ido Informarla Y Y le pregunté Que si ella Se representaba Como demócrata Y ella me dijo La verdad Ni sé Entonces Tomamos tiempo Explicándole un poco De los partidos Y en ese momento Dejamos De ser Como demócratas Era informarla Primero del proceso Y después Informarla Porque nosotros Éramos demócratas Y Cómo Pensamos Cuáles eran Nuestros valores En esta elección Por ejemplo Mira Ya no me conteste La pregunta Que te hice Si Si vas a llevar Una carrera política Y esperamos Que Te prepares muy bien Para las ciencias políticas Y que seas un joven Que nos represente Aquí en el condado De Santa Cruz Porque realmente Es lo que se necesita Carne nueva Personas que tengan Diferentes Pensamientos Ya no sé Ya no se íbamos A ir por la chuleta Pero nos vamos a ir A contestar este llamado Máxima Muy buenas tardes Buenas Buenas tardes Oscar Sí Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Es que Nomás un comentario Y con todo respeto Por los mismos valores Del demócrata Por eso yo voto República Porque ¿Cómo va a tener Una persona Valor Si se atreven A matar Criaturas Estoy hablando De labor Y yo le digo A la gente De verdad Necesitamos El cambio Así como La gente ya empezó A mover Aquí De verdad Necesitamos Botar rojo Necesitamos De verdad Hacer algo Por nuestro pueblo Por nuestra nación Porque la están Destruyendo O sea Que nos digan Ahí Yo sé Que tan contentos Están con Con la gasolina Con la comida Y con todo lo que Está pasando Entonces La verdad La cosa O sea Yo no veo Ningún cambio Y quieren seguir Con el poder Sin hacer nada Entonces Ahí se lo votaré A la gente Que de verdad Salgan a votar Pero que voten Viendo Los valores Que digan Los valores Que tienen Demócrata De verdad Y ese es mi comentario Oscar Ok Te agradecemos Tu llamado Y nosotros Vamos a retomar Este tema Que trajiste Del aborto Pero nos vamos A ir primero A un corte comercial Y vamos a regresar Con ese tema Si les parece Y si no les incomoda Pueden Puedes decir Que vas a tomar El quinto mandamiento Y quedarte en silencio Ok Regresamos Después del corte comercial Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El morning show Con Pico Y de diez a una El noticiero al máximo Con Oscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada New York New York De dos a seis El drive Como si fuera La última vez Hola, soy Diego Diez Y te invito a escucharme De seis a diez No tengo pa' darte Ni un beso Pero sí puedo darte Mi beso Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en máxima noventa y nueve punto uno En Círculos de Paz Tenemos programas gratuitos Para toda la familia El programa Fortaleciendo Familias Es un programa que une a la familia Construyendo una mejor comunicación Y fortaleciendo las habilidades parentales También tenemos el programa Crianza con Cariño Para todos los papás Donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos En un ambiente saludable Para los jóvenes Tenemos un grupo llamado Yara Donde aprendemos liderazgo Y cómo servir a la comunidad Para más información Llama al 520-281-0579 Juntos podemos hacer del condado de Santa Cruz Una comunidad mejor y libre de drogas The COVID-19 vaccine is now available Children six months to four years Children five to eleven can also receive their booster Five months after the first dose Schedule your appointment today at five to zero Two to three four three three seven Mariposa Community Health Center Where your family is our family En futuro insurance Somos los agentes de los abuelitos y más Si usted próximamente cumplirá sesenta y cinco años En futuro insurance encontrará Asesorías gratis en planes de salud Además, otros beneficios que pudiera calificar Como dentista y audiología Acérquese a nuestras oficinas Frente a Food City O llame al teléfono Cinco veinte Cinco cero cero Siete cinco siete uno Para hablar con un agente con licencia Y conocer más sobre sus necesidades Antonio Hernández Y en futuro insurance Hacemos lo correcto por usted Te invitamos a participar Se realizará un sorteo Para la recaudación de fondos anual De la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús La rifa se llevará a cabo El sábado treinta y uno de diciembre Del presente año Después de la misa De las cinco quince de la tarde Con increíbles premios como son Primer lugar Quince mil dólares Segundo lugar Siete mil quinientos dólares Y tercer lugar La nada despreciable cantidad De tres mil quinientos dólares ¿Cómo puedes apoyar y participar? Muy fácil La donación será de cien dólares Por una hoja completa O de veinte dólares por boleto La compra de la hoja completa En caso de salir ganador Te haría acreedor del monto total del premio O por el contrario Un solo boleto En caso de resultar ganador Te haría acreedor A la quinta parte del premio total Algo muy importante No es necesario estar presente Al momento del sorteo Para tener la posibilidad de ganar Para más información Puedes comunicarte Con la parroquia Al quinientos veinte dos ochenta y siete Noventa dos veintiuno No dejes pasar esta gran oportunidad De ganar y apoyar Hola Te habla George Silva Santa Cruz County Attorney Y te quiero decir La violencia doméstica Está siempre presente En nuestra comunidad Si la practicas Habrá consecuencias severas Por tu comportamiento No dejes que la violencia doméstica Deforme a tu familia Recuerda Tú tienes el poder Di no a la violencia Octubre Es el mes de la concientización En contra de la violencia doméstica Este es un aviso público De la Procuraduría Del condado de Santa Cruz Recuerda No hay excusa Para el abuso En Cocina de la Ley Estamos celebrando Nuestra reapertura Y el veintinueve aniversario Recuperando el concepto Que la pandemia nos robó Hasta la vista COVID Reabrimos nuestro comedor Para ofrecernos A nuestros clientes La mejor comida del área Que siempre hemos tenido En el mejor tiempo de espera Tienes poco tiempo para comer La ley ¿Quieres el mejor marisco Y los mejores tacos? La ley Incluso ahora Si eres vegano Vegetariano La ley O andas tan crudope Que prometiste No volverlo a hacer La ley Y si quieres desintoxicar A tus tóxicas Pues la ley también Pero si quieres levantarte A las cuatro de la tarde Pues no la friegues Tú lees, vato Abrimos todos los días De ocho a cuatro Cocina la ley Crudólogos Desde mil novecientos noventa y tres Cabo FH Máxima noventa y nueve Uno Su noticiero al máximo Vaya manera De esta entrevista Que sin querer Miran lo que sucede Sucede que la llamada Que esta Pues vino Esta llamada Que hizo este caballero Necesito una respuesta Y me gustaría mucho Que algunos de ustedes cuatro Les respondiera Se trata del aborto El señor dio a entender Explícitamente Muy clarito Que definitivamente Él está en contra del aborto Como el partido republicano Que opina el partido demócrata Del aborto Es lo único Que yo les pregunto Para pasar a los temas Que traemos aquí Adelante Sí Ok Pero gracias por esa Por ese comentario Y veo que sí Está muy Passionate De ese tema Passionate Lo que me gustaría decir Es simplemente Si es cierto La Mire Los dos partidos Venemos en diferentes niveles Hay demócratas Que sí Que no Repúblicos que sí Que no Eso para empezar La segunda Puedo darle mi opinión Personal Es simplemente De que Leyes Están hechas Al punto De que Pueden hacer Peligrosas Y hay Y no sé decirlo en español Unintended consequences Y Y Y por eso Son peligrosas Estas leyes Eso es lo que puedo decir yo Sobre el aborto ¿Qué opinas al respecto? Bueno Es un tema delicado Que hay que tocar Con muchas pinzas La naturaleza del aborto Proviene Inicialmente Del hecho De no tener Al pequeño De no traerlo a la vida Para evitar Cierta responsabilidad De procrearlo De mantenerlo De De hacerse cargo Del pequeño Por el resto De sus días Prácticamente Y Hoy en día Las posibilidades Que se han dado De emitir una sentencia O emitir una ley Que obliga a las mujeres A abortar O no abortar Se ha concentrado En los derechos ¿No? De la misma mujer De decir Bueno es mi cuerpo Algunas lo Lo perciben de esa manera Otros Lo ven de otra forma Y dicen Bueno pero es tu cuerpo Pero aparte es un ser vivo Que tiene La El derecho De nacer Y de Y desarrollarse Es un tema delicado Sí Y Y va a tomar tiempo Pero vamos a aprovechar Porque si no Se nos va a quedar Toda la tole Sí Sí Mira aquí dice Arturo Romero Dice Buen día Campeones Una pregunta Para sus Tus invitados ¿Por qué todos los candidatos No tienen buenas propuestas? Todos hablan de abortos Del muro Habiendo tantas necesidades En Nogales El estado Y el país Por ejemplo Esta crisis De la inflación Subieron el salario Pero todo se incrementó Muchos Muchos más Muchos más Bueno Muchos más Además Nogales Carece de un buen sistema De salud Aquí no tenemos nada Tenemos que ir a Tucson Tampoco Tenemos suficientes Fuentes de trabajo Y los que hay Son ocupados Por gente mexicana Que son contratados Por los produce Y las agencias Anuales O que es Muchas gracias Bueno No sé si les corresponde Adelante Sí Buenos días Señor Romero Yo estoy totalmente Pensando igual que usted Hay tantos otros problemas Que tenemos Que no tenemos Que concentrarnos Solamente En el aborto Y el muro ¿Ok? Hay que concentrarnos En ser humanos Y tratarnos mejor Hay que concentrarnos En si queremos Votar por alguien Que tengan una agenda Una idea nueva Para Nogales Que haya transparencia Por eso la gente No quiere votar Porque no hay La misma gente Sigue Y no tenemos Gente que se anime Por muchas razones Y es porque No hay transparencia Y no vemos Cambios Pero que hay otros problemas Aparte De los dos Que mencioné Hace poco Sí Pero también Hay cosas bonitas Pasando en Nogales Y no los murales Hay arte Tenemos cosas Que la gente Se está dando cuenta Pero no hay que Enfocarnos En dos problemas Cuando tenemos Una multitud Ok Vamos a pasar ¿Vas a hacer un comentario? Sí Nada más Un comentario breve En la inflación Porque la menciona Aquí el señor Romero Los demócratas En este congreso Al nivel federal Pasaron la ley Para reducir la inflación Del 2022 Que así se llama El proyecto de ley Y siento que Apenas vamos a empezar A ver los beneficios De la legislación Pero Yo pienso Porque dice Que no presentan Buenas propuestas Una de las propuestas Que incluye Es Poner un límite De 35 dólares En los co-pays Cuando alguien Va a la farmacia 35 dólares Para la insulina También se enfoca En reducir el déficit Que La intención De eso Es que si Disminuimos El déficit La inflación Suele a bajar Entonces Todo eso Se pasó En este congreso Al nivel De los diputados Que nos representan Aquí en Arizona Y también Los dos senadores Todos apoyaron Este proyecto De ley Entonces Los demócratas Hablando como demócratas Aquí del partido Si han tomado Acciones Para Para disminuir La inflación Y al nivel federal El presidente También Ok Adelante Con Lisa Montiel Arráncate tú Francis Lo que el comentario De Lisa Montiel Thank you Francis Dale Gracias a usted Oh perdón Ok Thank you Francis For all the work You and the party Is doing To get people Out to vote Whichever way you vote Or whichever way One votes Just vote Just vote Así es Eso es lo que ocupamos Gente que salga a votar Alquilicemos el proceso Y danos la información Que tienes en la mano ahí A ver Para empezar Voy a tratar de hacer esto rapidito No sé ni que tanto tiempo tenemos Tenemos hasta la una Nos quedan Ah Ok Veintidós minutos Pues voy despacito Dale Dale A ver Ok Para empezar Necesito informales Que a mí me acaban de dar Este número Hay aproximadamente Diez mil Ciudadanos americanos Viviendo en Nogales Sonora Y eso es No más Nogales Sonora Pero tenemos Ciudadanos americanos Por todo el mundo Por todo el mundo Lo tenemos Y todos tienen el derecho De votar Vamos a suponer Que estás registrado Porque ya no hay tiempo Para registrarte Para votar Para esta elección Ya pasó Ya pasó Ya pasó So Si está usted registrado Para votar Usted puede ir Hay una página de web Especialmente Se llama Para Voters Abroad Este 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 Website está muy Muy suave Porque la persona Puede ir a ese website Y les dan La oportunidad De registrarse Como Voting Abroad Y pueden hacer El voto Por Por online Lo pueden hacer Por internet Y es más fácil Que para nosotros Porque nosotros Nadie podemos votar Online No vamos a poner Que la persona Que la persona No tenga internet Pues también puede ir A esa página de web Y los Le pueden pedir Para que le envíen La boleta Por correo Y ya nomás Lo devuelve Lo devuelve uno Y sabes Se me hace tan importante Eso Porque me imagino Que la mayoría De todas esas personas Tienen a familias En los Estados Unidos Mamás Papás Hermanos ¿Me entiendes? O sea Que piensas Que en Nogales Sonora Hay muchas personas Que pueden votar Y no lo están haciendo Y no lo están haciendo A lo mejor Porque no saben Son diez mil Aproximadamente Diez mil Ciudadanos Americanos Viviendo en Nogales Sonora Y no votan Y no votan Bueno pues No, no puede ser Que ni uno Una mayoría La mayoría Un setenta por ciento Treinta y cinco por ciento No están informados Ok Pero ahora sí Ok Con esto ya vas Esto nos van a escuchar Nos están escuchando Desde Nogales Arizona Hasta el rincón más lejano Del planeta Tierra Eso Arráncate con esta información Ok A ver También Necesito avisarles Que ya estamos En el momento De elección Ya puede ir a votar Hay algo que se llama Vote early ¿Cómo se llama en español? Votar temprano Sí, nomás así No tienen nombre especial Sí Early voters Early voters Pues los votos tempraneros Se pueden ir al condado Allí es donde Es más Si van a la página de web Del partido Santa Cruz De nosotros Allí tengo toda la información Tenemos toda la información Que ocupa Todos los resources Básicamente le van a decir Los lugares Donde puede ir a votar Temprano Donde puede dejar Su boleta Porque los que ya Lo recibieron por correo Ya pueden votar Ya Mándenlo Pueden enviarlo Por correo O lo pueden Echar en una de esas Cajas de boletas Que Los bosones Sí, los bosones De correo Que ven Alrededor del condado Hay siete de ellos Esos son Hasta más seguros Pero ustedes vienen A promover Como senador general Federal Señor Markelly ¿Qué más? Yo tengo una Una cosa Que sí quiero mencionar No sé cuál ¿Ese a qué? Que me gustaría mencionar Porque La televisión Es muy poderosa Y está prendida Muchas veces Cuando no está prendido El radio Veinticuatro horas al día Como en mi casa Con la máxima Pero No crean Todo lo que ven En los comerciales Por parte De Otros partidos ¿Ok? Los problemas Que hay ahorita Que le están echando Al Biden Al Mark Kelly Son problemas Que ven Que Más bien Nos cayeron Del Otro presidente Entonces No crean Todos los comerciales Asegúrense Que Para mí Para gobernadora La señora Katie Hobbs Está buscando Educación Educación Escuelas Dinero para maestros Que no nos quiten El dinero Público Y darles Escuelas privadas Cuando La otra señora Señora Lake No Está diciendo Muchas cosas Que no son Ciertas Que no son Ciertas Se me está olvidando A mí también El español Lo que no son Ciertas No crean Todo lo que ven En la televisión Por favor Y tenemos También Les voy a dar El número De Save our schools De email Para que vean Qué tipo De De Fondos Hay Y cómo Ha votado La señora Lake Y cómo Ha votado La señora Hobbs Pero La diferencia Es enorme Necesitamos A Katie Hobbs De gobernadora Ok Y este Qué más Puedes decir Porque Y ahora Sí Se nos Está quedando La tole A Katie Hobbs Para gobernadora Mire Más que nada Ok Este es Mi 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 mensaje Si voten Hagan Hagan un plan Para votar Ustedes Mismos Digan Cómo Voy a ir Yo Qué voy a hacer Para yo Votar Voy a enviar Mi boleta Lo voy a poner En un buzón De De boletas Voy a ir A entregarlo El día De elección Hagan Ese plan Está De veras Que está Científicamente Comprobado Que si usted Hace un plan Así como Se levanta En la mañana Dice Ay pues Ahora voy A ir Al mandado Voy a Y no A la librería Así igual Si usted Hace un plan Es más probable Que va a votar Pero se lo paso A A A A A A A ver Para que No tiene Mensaje Usted Tú Si también Yo creo que Hay que repasar Un poco Las fechas Que si tienen Las boletas Actualmente En En Su casa Las tienen que Regresar por correo Antes del Primero de Noviembre También Porque hay muchas Personas aquí Que aún así Les gusta ir a Votar Cuando estuve Tocando en Puertas Si tienen La boleta La pueden Llevar En persona El día De la Elección A El 8 De Noviembre Será la elección Pero las boletas Si les gusta Regresarlas Por correo Se recomienda El primero De noviembre Regresarlas Para que lleguen A tiempo Tenemos un Llamadillo Pero igual Si las tienen Y prefieren Ir en persona Muchas personas El sitio Que les corresponda Pueden llevar la boleta Para el día Los senadores Los senadores Los senadores Los diputados Que son las que Muchas personas Ven que se Promocionan En la tele Pero en esta Elección Siento que Las oficinas Como la del Señor Fontes Secretary of State Se convirtieron Muy importantes Porque hay mucha Misinformation Información Mala Sobre la seguridad Y la integridad De nuestras elecciones Y el señor Fontes Cuando estuvo En el condado De Maricopa Hizo buen trabajo En Uno de los procesos Que siento Que es importante Las personas Recibían textos Con el estatus De su boleta Su boleta Se mandó En el correo Su boleta Ya está En su En su En su correo Fue uno de los procesos Que yo sé Personalmente Que el señor Fontes Implementó En Maricopa Pero en esta elección Con la desinformación Que hay Que mucha fue perpetuada Por el presidente Anterior Que resultó En el ataque De nuestro Capitolio Hay mucha Información Que no es correcta Nuestras elecciones Son seguras Y En contra De señor Mark Finchman Mark Finchman Perdón El señor Fontes Está capacitado Ya lo ha hecho Ya ha participado En como Recorder De De Maricopa Él ya ha participado Y sabe lo que se necesita Para que la gente Tenga Certeza En nuestras elecciones Y que son seguras Ok Y no nomás eso Pero Fontes Pues como dijo Usted es de aquí De Nogales Arizona Y pues del condado Santa Cruz ¿Verdad? So Eso es un Algo Que deberíamos De celebrar Porque Quien sea de nosotros Podemos llegar Hasta Hasta ese punto Ustedes que tienen Contacto con él Díganle que venga Y se presenta aquí En Máxima 99 Porque yo lo he visto Nomás en televisión Y ha venido mucho Para Nogales Eso si le digo No lo he visto Mira rápidamente Ernie Brito dice Si esperemos que Nogales Use los 3.3 millions De dólares Que agarraron Del COVID Y lo usen Para algo bueno Que haga Para usar a Nogales Que no lo quieran Para cosas Como para el muro O cámaras Como Trump Que siempre Así como quieren Los republicanos Dolores Brito dice Para el señor Que comentó Sobre el aborto Si la madre Está en peligro Por el embarazo Teniendo otros hijos En que pensar Como negarle Esa posibilidad Pero no nos vamos A apartar del relato Pero si Tomamos en cuenta Entonces aquí Hablamos de Mark Kelly De Raúl Gijalva De Katie Hobbs A Diane Fuentes Ahora falta A Chris Myers Ella es Como procuradora general Chris Mays Chris Mays 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 Mis lentes Esos Sí Chris Mays También trae A nosotros También trae Esa experiencia Yo digo que La experiencia Es uno de los más Importantes Que deberíamos De tomar en cuenta Inclusivo Se me hace Que su Counterpart No tiene La experiencia ¿Verdad? Sí Y también Pero Chris Mays Es Es la buena Es la buena Así es Ahora ¿Qué pasa Con Katie Hoffman Que viene siendo Superintendente De Instrucción Pública? Ok Es tan importante Agarrar Katie Hoffman Mire Así como le estaba Diciendo Roxana Es de que Todos trabajan Con budgets ¿Verdad? El budget Que se está Ahorita En Arizona La verdad Que las escuelas Están al 50% De buenas En cualquier Lista Que usted mira En todos los Estados Unidos Arizona Estamos como al 50% Donde las escuelas No están No están bien Funded Si Entra Katie Hobbs Puede ayudar Para que Las escuelas Nuestras Nuestras maestras ¿Qué es lo que queremos Todos? Que nuestros hijos Hagan bien Que tengan educación Para que puedan ellos También salir adelante Y eso es importante Darles esa Posibilidad Teniendo Buenos maestros Y todo Con el dinero Todo con el dinero Es importante Entonces es Katie Hobbs Estamos con Katie Hobbs Nos quedamos No, pero Lauren Kubi Y Sandra Kennedy Ellas Voten por dos Ellas son dos personas Que pueden En la boleta Vienen esos dos nombres Voten por ellas dos Casi nadie sabe Lo que hace Corporation Commission Pero si es tan importante También Esa posición Ellos son los que Regulan Sus Pero La electricidad Las utilidades Las utilidades Vienen y dicen Ok, les vamos a cobrar Esta cantidad Lauren Y Sandra Ellos dicen No, no, no No puedes cobrarle Tanto así A la persona Justo Justo Y fair Es lo que hace falta Aquí en hogares Arizona Porque aquí tenemos El problema De que se están pagando License fees Y están muy altas Definitivamente Y la economía Está muy baja Entonces tenemos que hacer Algo por eso Y por eso es importante A tus palabras Que hay que apoyar A Lauren Covey Y a Sandra Kennedy Sí Y qué bueno que mencionas Eso también Porque aquí Locally Ok Localmente Lo que ocupamos nosotros La gente Es de Una de las cosas Que tenemos Más que nada Los demócratas Es que nos hacemos Hold accountable Uno al otro Son nosotros Y usted Como ciudadano Voting Se dicen Usted Tiene el derecho De pedirle A sus A sus Elected A los gobernantes Así es A los gobernantes Porque nosotros Somos de los gobernados No gobernantes Sí Entonces Ok Vamos a tomar en cuenta Ustedes tienen que venir Otra vez Hombre Lozana Sandra Clark ¿Qué onda con Sandra? Ok Sandra Clark Fíjese que En un poquito Antes de Que empezaran Las elecciones Se estaba Nos dimos cuenta Muchos que En el LD19 En el distrito Legislativo Del 19 Que es para El lado de Patagonia Para ese El rumbo No iba a haber Candidatos Que iban a correr Como demócrata Son todos Puros Pues del otro partido Entonces Sandra Clark Híjole Le tengo Tanto respeto Porque es tan Difícil Para ser Candidato Y ella Se levantó Y dijo Yo voy a correr Yo voy a hacer Este cambio Porque esto Es lo que Ocupamos Toma mucho Para ser un Candidato ¿Qué pasa con Rosana Gabaldón Porque debemos De votar Por ella Rosana Hace todo Por nosotros Ella tiene Familia Hasta en Santa Cruz Yo que sepa Ella si Todo el tiempo Está aquí Está pendiente Ella todo el tiempo Nos está diciendo Que es un honor Representarnos Y lo que sea Que ocupemos Quien sea Ella va a estar Ahí para nosotros Rosana Gabaldón Es definitivamente Alguien por quien votar Vamos con Stephanie Stahl Que ya la tuvimos Aquí ella Oh si Que bueno Que pudieron hablar Con ella Me da gusto So Stephanie Stahl Hamilton Y Consuelo Hernández Son igual Como le digo De Santa Clark Pero ellas Son para el LD21 Que es aquí Por Nogales De Nogales Nogales y Santa Cruz Ellas también Ellas dos Voten por las dos Stephanie Hamilton Tiene Oh por cierto Consuelo Hernández Es hermana De Daniel ¿El Hernández Era el El que Andaba con Con la esposa Del señor Kelly ¿Cómo se llama? Ah Si 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 Se llama el rollo Porque aquí pues mira No hay mucha información Claro Y luego ya Estamos en Si en lo último En la edad senil También Y luego el COVID Y todo eso Ya ven y está votado Demócrata Nosotros vamos a curar Su health insurance Mira aquí ya También el señor Este Agustín Agustini Aventó también un rollote No nos va a ser posible Eh Dice que pues A todos los regidores Que hay que votar por él Y todo ese rollo Y aventó Juan Verbo Y yo Agustini Y luego Pues dice mucho Pero ya no Ya no hay tiempo Tenemos tiempo También May Meléndez Dice que no es que Que dice Muy buenas tardes Jóvenes Ustedes Invitados Las personas En este pueblo De Nogales No votan por ignorantes Son ignorantes Por falta de conocimiento De lo que hacen Los servidores públicos O sea que le está diciendo Que no hay demasiada Información para el votante Aquí estamos Visiten nuestra Nuestra página de web Nos pueden hablar Nos pueden ir a visitar A nuestra oficina Siempre estamos aquí Para contestarles Sus preguntas Porque si es importante Y no Nadie Nadie Somos ignorantes Ok Ok No él dice que no son Ignorantes Ah bueno Sino que carecen De información Así es ¿Qué pasa con el señor José Luis Castillo Que también está aquí? Sí José Luis Castillo Es También es nativo Es nogalense Es nogalense Él también Tiene de experiencia Tiene ideas nuevas ¿Qué más puedo decir José Luis? Es Mucho puedo decir José Luis Se me está acabando El señor está diciendo Go ahead También ahora vámonos Hay que En la opinión de ustedes Hay que votar Por su señor Castillo Sí Sí voten por favor Y luego también Juan Pablo Guzmán Secretario de la Corte Superior ¿Qué onda con Juan Pablo? Mire les voy a decir Yo pienso que La mayoría de Del Santa Cruz No está desgustado Con Juan Pablo Guzmán Emilio Velázquez Eri Huerta Ellos han hecho buenos Nadie corre contra ellos Porque ellos han hecho Un buen trabajo Ok El miembro de la Junta Unified Unified Schools Quiero hablar especialmente De Ann Doan Ann Doan Es nueva New candidate Es new candidate Para el School Board De Nogales, Arizona Ella ha hecho maestra En el pasado Inclusivo ahorita También está en un programa De De Arte Pienso Pienso yo Con el Nogales Unified School District Ella le importa muchísimo De De La educación De nuestros hijos Y es Nogalesa También Y hay que votar por ella Tiene que votar por ella Ella es hija de un ex medio De aquí ¿No? ¿Sí? Se me hace que sí Sí, sí, sí Lo va a tener que preguntar No estoy segura Sí Y ahora nos vamos rápidamente Aquí Mimbo del Consejo Señor Héctor Bojorquez ¿Qué piensas de él? Héctor Bojorquez Sabe que Él también es un buen Perdón Un candidato Con experiencia Él Es el que estaba Ahorita en el City Council Estaba en el City Council Sí, se está religiendo Sí, se está Ajá Yo ¿Hay que votar por él? Absolutamente ¿Qué onda con Esther? Esther Meléndez López A ver Temprano agarraron Un comentario Sí, que no hay que votar por ella Sí, dijeron No hay que votar por ella Bueno Así también Como dijo mi amigo La verdad es Que también está en nosotros La gente Que debemos de decir Oiga, señora López Fíjese que no me parece esto ¿Qué podemos hacer? Hay que irle a decir Así es Ahí No pasa nada Estemos en el City Council Sentados escuchando ¿Qué es lo que ellos dicen? Tú vas a las juntas Cada mes La verdad que voy cuando puedo Y si no Aunque esté lavando platos Lo estoy viendo Ahí live en YouTube ¿Qué pasa con Jan Doyle? Jan Doyle Jan Doyle también Se pasa que él era mayor Sí, ya fue ex mayor Fue ex mayor Así que no tiene experiencia Claro Bueno Y también creo que Y ahora sí con esto Nos vamos a tener que despedir Bueno Mundi Tapa El concilio Si sus hermanos Son lo peor que le ha pasado A caramba Al Partido Demócrata En Arizona Ellos reciben donaciones De NRA Y no sé si no No sé si no Lo esperamos Lo esperamos una vez más Y también invitar a los representantes Del Partido Republicano Para que todo sea fair y square ¿Qué les parece? Muy bien Me gusta que tengan tantos comentarios Porque pues ¿Qué dicen que están? Están embrolcados Si quieren saber más Están a escuchar Claro 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 Y nosotros nomás Somos la estación del pueblo Nosotros somos la voz De ustedes Gracias Nosotros no tenemos preferencia En lo que a mí respecta Yo nomás busco La mejora Para ser honesto Propio Sí Y lo propio Es el bien Para la comunidad Así es Y desde este momento Me declaro como candidato Para las próximas ¡Ese! No, no hay duda Y yo Yo creo Que de nuevo Antes de irnos Recordarles El 8 de noviembre Las elecciones Si están en línea Por ejemplo El día de la elección Los tienen que dejar votar Y regresar las boletas Antes del 1 de noviembre Si hay personas ¿Cuándo? Es la recomendación ¿Qué haces? Sí, la recomendación ¿Cómo nos comunicamos Con el Partido Demócrata? El número francés De la oficina 520-223-9160 Por si quedó alguna duda Ustedes le responden A cualquier Y tenemos guías Si son personas demócratas Por lo general El Partido Demócrata Al nivel estatal Sí prohíbe Transportación Hay muchos voluntarios Si hay personas Que necesitan Transportación Que nos hagan Hagan saber ¿Qué les recomiendan A las personas De la segunda Y tercera juventud Que van gente Si les dicen ¿Sabes que yo lleno Tu boleta Y todo eso? No te preocupes Si yo mismo La llevo ¿Qué les recomiendan A esas personas Que nos escuchan Que no lo hagan Está en contra De la ley Creo que está hablando De las boletas No Que no permitan A las personas De la tercera edad O segunda edad Que otras personas Les llenen sus boletas Y que les digan Don't worry about it Nosotros vamos a hacer Todo No ¿Qué les recomiendan A esas personas Que no pueden salir A votar Debido a que no tienen Transporte O no pueden Llenar una tarjeta ¿Qué les recomiendan? Sí que nos llamen Y nosotros Los podemos llevar Para que ellos voten Y si lo tienen Por correo Ajá Si las tienen Por correo Les podemos llevar Guías Para que ellos Tengan la información Pero que ellos La llenen Y no nomás eso Pero vamos a poner Que es pasado Un accidente Usted tenía Que iba a ir a votar Y de accidente Se trompieza Y se lastima El tobillo Y no puede caminar Usted puede llamar Al county recorders Y decir Tengo una emergencia Quiero votar Ellos tienen Un special board Un equipo Que es un republicano Y un demócrata Que lo pueden enviar A su casa Pero tienen Que hablar con ellos Si tienen preguntas Tenemos un llamado Y con esto Nos despedimos ¿Les parece? Ok Máxima Muy buenas tardes Sí, buenas tardes ¿En qué parte Está la dirección Del partido La dirección Es 179 North Grand Avenue Nogales, Arizona 85621 Estamos enseguidito De la chiquita bar Enseguida Del López Todos sabemos Dónde está la chiquita Enfrente del Chico Qué nueva Sí El teléfono ¿Cuál tiene? ¿Qué teléfono tienen? El número de teléfono 520 Hijo La CEM La CEM ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, dale, dale Sí 520-223-9160 ¿Ustedes contestan ¿Ustedes contestan? Gracias Muchas gracias Caballero Y con esto Nos despedimos Caballero Adelante Con despedirte Despídete De tu público Sí Muchas gracias Por tenernos Y cualquier pregunta Estamos para servirles Muchas gracias Adelante Muchas gracias Por todos sus Buenos deseos Por favor Salgan a votar Llévense a sus amigos Y hacer una diferencia Gracias a todos Nogales Y Santa Cruz County Aquella Mira, está bien calladita Muchas gracias Por todos sus comentarios Llamadas Y cualquier preguntita Ahí les dejamos el número Y la dirección Ahí estaremos Bueno, siguen llegando Mira Oh my Hasta mañana Hasta mañana Saludos a la máxima Ernie, Brito Saludos a la máxima Hasta mañana Hasta mañana Así sea Gracias a todos Los espero Ya, ya nos acabó Sí, ya Vámonos Vámonos ¿Ya no nos oyen? Sí, nos están escuchando Ya me voy a despedir yo Y con esto Les doy las gracias Gracias a ustedes Y esperamos que vengan Otra vez Porque mira Ya se fijaron Todo el Todo eso que tienen ahí Un éxito rotundo Esta entrevista Pero necesitamos Darles más información Y nosotros Señoras y señores Damas y caballeros Este arroz Ya se coció Las más expresivas Gracias por la malidad De su atención Nos vamos Pero no se quedan Desamparados Porque se quedan Con la mejor música De setentas Ochentas y noventas Máximas Going Back Drive Time Show Diego Díaz Tipo 7 Oprimimos el automático Y si el altísimo Lo permite Aquí estaremos El día de mañana Por su atención Gracias y chao Gracias 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 Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De 6 a 10 El Morning Show Y de 10 a 1 El noticiero al máximo Con Oscar Omar Gracias.